Con todos, es un gusto volver a recibirlos en el auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Facultad de Procesos y poder continuar con nuestro taller de la calidad, perdón, nuestro taller de la calidad en educación en ingeniería marco conceptual de la acreditación Como comentábamos ayer, para nosotros es muy importante no tan solo llenar un cuadro, ni presentar un documento por presentar sino saber por qué estamos haciendo las cosas porque hay muchas formas diferentes de poder llenar ese cuadro pero para eso necesitamos tener los conocimientos muy sólidos de qué es lo que realmente nos pide ICASIR y cómo va a contribuir a la calidad académica que nosotros ofrecemos a nuestros clientes los estudiantes, los padres de familia y la sociedad En tal sentido, agradecemos otra vez al Ingeniero Ludwig porque ya nos dijo que no quería que le diga un doctor, el doctor de su hermano Entonces, el Ingeniero Ludwig, muy gentilmente nos está acompañando también el día de hoy y vamos a trabajar la agenda correspondiente al día 27 donde vamos a poder desarrollar el criterio número 3 que es medición de los resultados del estudiante Todos sabemos que es un punto en el cual demanda la atención porque no es tan solo presentar un resultado sino el sistema que avala ese resultado y cómo nos contribuye a la calidad que nosotros estamos ofreciendo En tal sentido, Ingeniero a pedido de algunos docentes a los padres muy interesados en retroalimentar lo que se trabajó ayer están solicitando una pequeña retroalimentación de lo que se trabajó ayer no sé en qué medida fuera posible ¿no? para poder incluso ayudar a aquellos colegas que no pudieron llegar a tiempo ¿Sí? Un repaso Algo así No quería decirlo como repaso al que le puse retroalimentación A las 9 vamos a trabajar la actividad número 4 recordemos que tenemos una tarea de ayer que teníamos que crearlo hoy día vamos a trabajar la tareita y a las 10.30 vamos a tener un pequeño receso es una gentileza que nos está ofreciendo la técnica de calidad y vamos a trabajar hasta la 1 Bueno, recordemos también que muy gentilmente el Ingeniero Ludwig nos ha ofrecido trabajar de 3 a 5 porque su vuelo sale hoy día para aquellas preguntas precisas que tengamos sobre el cuestionario de ICACI ¿Ya? ¿En dónde va a ser? En el aula que trabajamos ayer en el segundo piso y no me queda más que agradecer al Ingeniero Todor todo el despliegue que ha tenido con nosotros de repente hemos sido un poco absorbentes pero aún no nos arrepentimos porque es la única forma de avanzar y Ingeniero Ludwig lo dejamos para que usted realicen la clave Un aplauso para el Ingeniero ¡Gracias! 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 con respecto a lo que había preparado, en el programa de hoy he hecho dos cambios. El contenido es el mismo, pero la forma la he cambiado para que sea un poco más minuciosa y siga los criterios 2, 3 y 4. Al final vamos a terminar en el último criterio que es la rubrica, pero creo que por las preguntas y comentarios que hicieron ayer me van a hacer ese orden y diferenciar bien lo que es el tema de definición de lo que es mi edición, que son dos temas bien diferenciados. Si hiciera una síntesis de lo que se hizo ayer... Ah, por cierto, estos cambios me hicieron recordar un principio pedagógico que no recuerdo, no lo tengo memorizado, pero el concepto es el siguiente. Alguien que enseña, un profesor, si... Estaba diciendo, no me acuerdo que pedagogo. Si hubiese una sola cosa, una sola cosa que yo quisiera saber sobre los alumnos, esta sería... ¿Qué es lo que saben? Al comienzo parece medio sin sentido, ¿no? Pero realmente es lo más importante, ¿no? Entonces, ayer vine y mi preocupación un poco es si lo que iba a exponer, si ya lo sabían, pues nos hacía perder el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, con la experiencia del día de ayer, yo he aprendido un poco más de lo que ustedes saben, ¿no? Y de lo que no saben, por lo tanto, dicen algunos cambios. El contenido con respecto a la fase, por lo menos, es el mismo, pero la semenza va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que intentamos hacer ayer? Intentamos dar un... Una perspectiva un poquito más amplia del tema de acreditación. Y no hablar de acreditación, sino hablar de calidad. Porque todos sabemos perfectamente que la acreditación es un reconocimiento público de la calidad que hemos alcanzado. Y les tomé como referencia un paper de 2012, que tiene ese nombre, está en inglés, pero es los cinco mayores cambios que ha habido en los últimos 100 años en la educación de los ingenieros. Entonces, cambié un poquito la secuencia de esos... Te cambié dos de ellos. Y me permitió, primero, mostrar cómo, en los años 50, la Guerra Fría... No sé por qué... Es una parte de la naturaleza humana. Los grandes avances tecnológicos se dan en la guerra. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, comenté de que los físicos tuvieron un papel muy destacado, en los científicos matemáticos, en todo lo que era tecnología, por ejemplo, de radar, en lo que es tecnología atómica, inclusive aviación, aparecieron los jets a final de la guerra. Entonces, los ingenieros, que por el año 52 comenzaron a hacer un análisis de la educación, concluyeron de que los ingenieros sabían hacer bien las cosas, pero no eran muy innovadores, o sea, repetían las cosas que aprendían. Y ese informe, el informe Grinsler, es uno de los más importantes, porque fue el único que hizo esta sociedad. Ah, perdón. Y me había olvidado. Empecé más bien presentando a las sociedades profesionales, ¿no? Una breve reseña del American Society of Civil Engineering, el American Society of Mechanical Engineering, como en el siglo XIX, que aparecen e inmediatamente comienzan a hacer publicaciones, astras, por sí, y el día de hoy son instituciones inmensas, tremendas, con cantidad de grupos de interés, de publicaciones, la más grande es la triple, pero hay un... porque tienen bastantes disciplinas bajo un solo rótulo, pero todas ellas son instituciones importantes y que se preocupan, porque es su misión de la profesión. Entonces vimos que, en 1910, estas sociedades, sus representantes, forman una institución, o sea, ya no son una sociedad, sino una supersociedad, que se preocupa de la educación de los ingenieros. Y después sale, en 1932, lo que es el antecedente, el antecesor de AVE propiamente, que ya va más al tema de la acreditación. O sea, la primera se convierte en la American Society of Engineering Education. Todas sus investigaciones, todos sus eventos, congresos, están orientados a ese tema. Educación en ingeniería. Y el día de hoy, si uno entra a estas bases de datos, el genetic education es un tema muy importante. Hay mucha investigación con mucha información. Entonces, uno de esos papers es este que comentaba. Ah, perdón. Y la otra cosa que para mí es importante, era notar que los ingenieros que estamos usando, son los que nos proporcionan y casi por un acuerdo, o sea, no es piratería ni cosas de proyectos, un acuerdo formal, ¿no? AVE le permitió y casi utilizar sus procedimientos y sus criterios. Y la conclusión de esa pequeña reflexión es que estos criterios no son producto de un laboratorio, de unos investigadores, de un clean room aislado, sino somos nosotros, los profesionales, que estamos afiliados a sociedades profesionales, que participamos, opinamos, trabajamos, ¿no? Sale un cuerpo de conocimiento de ingeniería de software y aquellos que quieran opinar sobre esa propuesta lo pueden hacer, ¿no? Antes era más complicado. Había que estar en Estados Unidos, ahora decidimos hacer indonesia para que está alguien. ¿Por cualquier sitio? Si tiene internet, puede participar, puede opinar. Entonces, si bien estos criterios son bastante esfuerzos para no obligarnos a tomar soluciones específicas, por otra parte están hechos por profesionales, igual que nosotros. y eso para mí es bien importante al momento de usarlo, porque hay un momento en el que dice, ay, caray, se ofusca, se dice, ¿qué fue el burro que se le ocurrió tal cosa? Entonces, tengamos un poquito de paciencia que esos burros somos nosotros mismos. No son educadores, no son legisladores, son ingenieros, ¿no? Incluso cuando ya van a los criterios específicos de la profesión, cuando ustedes entran a AVE van a ver, ¿no? Ingeniería Civil, Institución Leader, Lead Institution, American Society of Civil Engineers. Son los ingenieros civiles los que han planteado esos criterios específicos. Y así para cada ingeniería mecánica, American Society of mechanical engineering. Todo está bonito, en cada profesión hay una sociedad, normalmente hasta la que se da ingeniería de sistemas y ahí empieza el carnaval. Porque hay como seis sociedades que declaran que tienen interés en ingeniería. Pero vayan a decir, no son de eso. Entonces, primero vimos las sociedades profesionales y que estos criterios los desarrollan las profesiones a través de estas instituciones. Luego vimos estos criterios, estos cambios, y cómo, retomando lo que decía, el informe Grinter propone algo que yo cuando estudié no sabía todavía, pero todo lo que iba analizando, mi formación, mis cursos, las secuencias, etc. Me di cuenta que incluso en el Perú seguíamos el modelo Grinter. De repente veíamos lo que enseñaban en la Universidad de Michigan, en Harvard, en MIT, en Stanford, Berkeley, ¿no? Y esos planes de estudio reflejaban el criterio de la formación de un ingeniero científico. O una gran base en ciencias. Y la aparición de los cursos de ciencias del ingeniero. Pero esos cursos ocupan un sitio físico, un tiempo, una currícula. Entonces, lo que salió de ahí fue esas actividades de proyectos, de talleres, cosas prácticas, que se comenzaron a ver como de menor importancia. Había que saber más matemáticas, había que saber más física, había que saber ahora dinámica, estática, mecánica de fluidos, termodinámica, con un mayor nivel, con mayor rigor. Y eso, pues, ha tenido su momento. Si eso hubiese estado malo, no habrían aviones. No habrían todas las cosas que hay, ¿no? Pero ese primer gran cambio en los años cincuenta de formación, por los años setenta, ochenta, comienza a reflexionarse que hay una pérdida de ese espacio para la solución de problemas abiertos para el diseño. Entonces, por una parte hay esa formación que nosotros tenemos. Yo les decía, eso es un paradigma. No sé, es tan natural que hay en esos cursos que ni siquiera lo cuestionamos. Pensamos que siempre eso fue así y no fue así. Y eso hace que, para ahora ser docente, a diferencia de antes de los cincuenta, se usa ahora un ingeniero con veinte, veinticinco años de experiencia práctica. Con ese cambio de concepción, ahora se buscaba a alguien que tuviera un doctorado. Y, de repente, no tenía experiencia. Sí, pero tenía un doctorado. Y, además, lo que se iba a enseñar no eran cuestiones prácticas, sino más formales. No quiero decir teóricas, sino más formales, más rigurosas. Entonces, ese es el modelo. Y tenemos que reflexionar, porque en eso estamos incluidos. No nos damos fuerza, pero... Es como el teclado, que si uno no se trota, entonces es el agua. Te he vivido ahí. Entonces, el segundo gran cambio es este de el énfasis, el interés nuevamente en que tengamos una formación que le dé un espacio adecuado a lo que es diseño. Y los estudiantes no adquieran esos conocimientos, esa expertise en el trabajo, porque en el trabajo ya quieren que un estudiante salga con capacidades de trabajo. Entonces, eso hizo que muchas universidades, algunas pocas, innovadoras, hicieran un proyecto orientado al diseño. Muy práctico, muy concreto. Sin marco teórico. La primera pregunta, ¿verdad? La cuestión en esto es, ¿cómo se hace en la empresa? 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 Entonces, definitivamente, cuando uno tiene un problema en la empresa, empieza con un banco teórico, corporación de un hipótesis. Entonces, no estoy diciendo que no sea válido, es válido, pero en otra voz es... Entonces, nosotros estábamos enseñando algo que, hablando así, bien fríamente, no le interesa algo. Que formulemos hipótesis, llamamos un banco teórico. En Estados Unidos no se les ocurre que un alumno que termina su primer ciclo, esté en el cartón de esas cosas. Ya comienza a trabajar en las maestrías. Y definitivamente lo hace en el doctorado. Pero aquí es que se informe para trabajar. Y esa experiencia de resolver problemas, de trabajar en equipo. Entonces surge el proyecto, lo que ahora es una... es mandatorio. Esa experiencia mayor de diseño. Que, como vimos, típicamente son grupos de cuatro o seis alumnos. A veces son menos, a veces son más. Y que, últimamente, inclusive, se están constituyendo grupos multidisciplinarios. A veces son concursos en las universidades, el carro solar u otros. Y cuando se están pintando solar, se necesitan mecánicos, se necesitan eléctricas, se necesitan eléctricas, se necesitan físicos. Entonces, todos ellos trabajan en un carro. Y, de repente, la competencia se hace en la universidad. Y luego vimos que hay una especie de ciclo de vida de estas innovaciones. Es decir, empiezan, lo hacen algunas universidades, después escriben un paper, los demás nos enteramos, lo experimentamos, comenzamos a refinar, a comentar qué es lo que nos funcionó, qué no funcionó, y después se difunden. Y así como el proyecto, esa experiencia mayor de diseño, empezó así, por los 70, y ahora pasó de ser una recomendación de AVE a una obligación. Igual está pasando con el proyecto del primer año. En este momento ya no es una nubidad. La gran mayoría de las universidades, digamos, las más adelantadas, más top, ya tienen el proyecto del primer año. Es para ellos absolutamente, y es parte de su paradigma, que el primer año el chico tenga que meter las manos en cerámica. Te doy acá, te parece que hay un tema de la desalinización del agua, porque en el caso de Chile, esto es un proyecto de Estados Unidos, pero nosotros en Chile hacen, en fin, plantas de homoces inversas, pues, basta, nosotros estamos empezando. Ok, eso es un proyecto real. Y tenemos tres proveedores de filtros. Entonces, a ustedes les vamos a dar tres muestras de filtro, evalúenme cuál es la más recomendable. Mis requerimientos son que sea una evaluación económica. O sea, pero evidentemente, la evaluación económica pasa por revendimiento técnico. Entonces, se van a plantear a los chicos un problema real. Los chicos se entusiasman de ver algo real, su profesión, y normalmente lo saben. En el MIT, el primer año, hacen unos proyectos, porque hacen unos robotitos, como les decía, un dirigible, un globito de homelio, un par de propósitos chiquitos, y, agarran sus células y via Bluetooth, están ahí controlando sus víctimas. Entonces, el efecto que tiene eso en los estudiantes es la felicidad completa, el orgullo de ser un 16 y más. ¿No? Y yo comentía una experiencia donde esos mismos estudiantes, en los cursos de matemáticas, en los cursos de física, eran las suelas de los zapatos, eran irresponsables, esas cosas. Entonces, he tenido en una reunión, escuchar todas esas críticas a esos alumnos que son cada vez más malos. Eso siempre he escuchado, ¿no? Siempre he escuchado que cada vez los alumnos son malos. Si hubiera sido cierto, pues sería un caos el planeta. Y, entonces, este énfasis en el diseño está trayendo unas posibilidades muy interesantes. Inclusive, ya hay publicaciones que muestran cómo universidades comienzan a hacer proyectos en ese gap, en segundo y tercer año. Si esto se lo contamos a un arquitecto, ¿verdad? Porque los arquitectos tienen un taller. No todas las universidades, pero las universidades de Colombo, al menos, tienen un taller de arquitectura de no sé qué, no sé cuánto, de perspectiva, de edificación, de viabilidad, de... No sé, tienen todas sus... O sea, tienen cursos y tienen su taller. O sea, como digo, para ellos, no hay ninguna norma. Para nosotros, sí, absolutamente. Y, evidentemente, nuestras profesiones son más densas que las de arquitectura. En el sentido de que tenemos más contenidos, más cursos y con mayor... Sí, tienen que apreciar, obviamente, el arquitecto. ¿Perdón? Más complejo. Sí, sí, sí. Entonces, ellos, prácticamente, un tercio de sus créditos es en el taller. Y ponen a tres arquitectos para... Porque si ponen dos, así de ser maravilloso para hacer... Sí, pregunta, este enfoque de diseño es propiamente el modelo abierto. ¿Cierto? O porque el modelo abierto es americano, tiene una construcción técnica, trágica y decisiva en lo que es el diseño. O sea, la pregunta es de que si eso se ajusta a nuestro modelo latino. ¿No? Que, en principio, por ejemplo, es un poco más de... No tanto de diseño, sino de gestión. En una especialidad, por ejemplo, normalmente mía, industrial. Entonces, la idea es, mira... O la Gnosis C-20 está... Comprisonada, muy clasiva, si son modelos similares, si son modelos inteligentes. Entonces, esa es una cuestión que nos tendría que... En principio, no es un modelo de AVE. AVE no propone ese modelo. Es un tema que tiene que estar bien claro por todos. Es la realidad de la enseñanza en los Estados Unidos y en otros países similares que ha retomado el concepto de diseño. Lo que hace AVE es ver qué cosas se está haciendo en la educación e incorporar aquellas buenas prácticas que merezcan ingresar a los criterios. Pero no es que AVE impone hacer diseño y luego las universidades lo hacen. Ese era justamente lo que está todo transmitido. Esos cambios los empiezan las universidades. Es todo un ciclo de vida. Entonces, si uno va a cualquier universidad en Estados Unidos y está haciendo proyectos del primer y segundo año, AVE está pidiendo proyectos del segundo y segundo año. No. AVE está pidiendo proyectos del primer año. Ni una letra. Pero sí está observando. ¿Por qué? Porque los que van a discutir este año AVE son muchas veces profesores que ya están haciendo eso en Estados Unidos. Y, te digo, o sea, en el caso de la ingeniería industrial estoy seguro, no te puedo dar un ejemplo de ejemplo, pero estoy seguro que también hacen proyectos de ese tipo. No relacionados con el diseño, etcétera, pero no sea un tema de logística o una cosa parecida, puede ser un proyecto del primer año. Lo que pasa es que nos cuesta, en ese modelo, pensar en que alguien puede hacer un proyecto del primer año. Después de una vez, no llegué a mí. En una experiencia anterior, quise eso. Por eso, de acá obviamente empezamos el proyecto del primer año. Y, normalmente acá, pero en ese momento, gran preocupación de mi parte porque, como decíamos, hay libros de estática, de cálculo, de física, pero no hay un libro de diseño primer año. No hay. ¿Qué es eso? Y, en los papers, una universidad hace una cosa, otra hace otra cosa, cada uno tiene su punto de vista. ¿Por qué? Porque una cosa es enseñar, ese es el tema, disciplinas que están bien organizadas, que tienen una estructura, un reconocimiento, y otra cosa es enseñar, o tratar de enseñar o experimentar el diseño. Y, por definición, es un problema abierto. Entonces, es muy difícil encontrar una cosa así, muy estructurada para tocar ese tema. Bueno, la pequeña anécdota fue que, con gran preocupación, con mucho entusiasmo, pero también con mucha preocupación, empezamos esa primera experiencia del proyecto del primer año. Y, constantemente, yo hablo con el profesor que fue otro, el campeón que se compró la idea, porque coincidimos, ¿no? O sea, como dos fuentes gemelas que tuvimos los mismos intereses y las mismas preocupaciones. Entonces, yo lo apoyé, yo lo apoyé, te apoyo, y tú tengas confianza en la experiencia. Todo marchó bien. y incluso vino un día se acerca a mi servicio y le damos un problema en el curso estamos casi por acabar y saltó el problema ya desde la última semana ya no hay nada que hacer vamos a ver hacer el control de daño ¿cuál es el problema? han venido a preguntarme si pueden exponer sus trabajos los de primero quieren exponer sus trabajos ¿se imaginan eso? cuando hay que empujar los muchachos no hablan ellos querían exponer preguntar si podían exponer sus trabajos querían exponer sus trabajos también se va a recordar a este a este profesor este sin perdón un chico que decía que la formación tiene que ser divertida tiene que ser esos momentos así de satisfacción que no puede ser cuando uno esté trabajando que tiene que ser bueno lo expusieron fue un éxito y cuando ya estén hemos terminado el ciclo bien generalmente nosotros nos encontramos y dice Ludwig hay otro problema no, no puede ser perfecto así que a ver ¿cuál es el problema? han venido nuevamente casi todo el salón y me han preguntado lo siguiente el próximo ciclo el curso que sigue en esta línea ¿le van a enseñar siempre o de esta forma? ¿y qué prefieren? de esta forma ya entonces proyecto de primer año proyecto de segundo año y proyecto de tercer año ¿ok? no lo pide AVE repito pero uno está un montón libre de ver las experiencias en otras universidades pero ese era el segundo gran cambio el énfasis que está resurgiendo en la enseñanza de él la solución de problemas abiertos entonces no en pronto uno más tiene que decir qué hacer no es una práctica de laboratorio uno decidirá si tiene que ir a un laboratorio o si es una experiencia ¿no? hay que idear etcétera que ese era el segundo y el tema ahí es que es una invitación a pensar si tenemos de repente mucha énfasis obviamente en esos aspectos más de ciencia de ciencias de la o de tópicos todavía muy oportunados y que no aterrizan en una aplicación práctica ese es el punto más importante yo en la segunda pregunta que es la misma que me he hecho constantemente ¿qué marca la diferencia entre un conocimiento teórico que muchas veces los estudiantes lo mencionan en su conversación ¿cuál diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento práctico? ¿conocimiento teórico es un conocimiento que viene desde atrás son también conocimientos prácticos que me de los antiguos se generan y después con correr de los años de esa experiencia se ha reaccionado aplicándole principios de lógica como adelante y la física se han convertido en una teoría y una ley y el conocimiento práctico es que el ser humano desconociendo esos conocimientos pero utilizando su habilidad o su ingenio también puede enfrentar el problema y me enfrenta muchas veces con mucha habilidad sin mucho conocimiento de las leyes antiguas que existen pero que no tienen en ese momento y lo usan muchas veces pero yo le también y la verdad que eso va a suceder también con los años con los años también eso su conocimiento científico también va a ser teórica ¿se ha ido a decirlo? sí para el estudiante definitivamente hay una gran diferencia un conocimiento teórico lo puede captar pero no se va a tener pero el conocimiento apático sí va a quedar mucho más arreglado el conocimiento es el fundamento académico para después ser aplicado en un caso de la vida real lo llevado a cabo y transformarlo en algo tangible ¿no? yo quiero acotar un cambio hoy en día en términos académicos es que en lugar de hacer digamos una diferencia entre conocimiento práctico y teórico más bien lo que se propone es que hay una dinamicidad entre ambos a efectos de que la teoría se lleva a la práctica y luego en el fragor de la práctica se generen nuevos conocimientos nuevas cosas nuevas ideas y luego que sirva para la teorización y ese va y ve hace posible un desarrollo digamos casi digamos elíptico ¿no es cierto? de modo que se nutre tanto lo práctico como lo teórico de manera de manera dual digamos de manera con gran limitación gracias pero fíjense que yo he hecho una pregunta más sencilla ¿qué marca la diferencia para el alumno entre conocimientos teóricos y prácticos? yo estoy absolutamente de acuerdo hay conocimientos que se generan en la práctica justamente por eso son los cursos las experiencias de de diseño porque hay alumnos a aprender cosas que no imaginamos entonces si hay conocimientos generados es más una norma ISO de 1000 es buenas prácticas que se generan en las empresas no en un conocimiento es más yo les digo dos cositas al respecto además de obviamente reconocer conocimientos que se generan uno teoría yo sé que es una teoría la teoría del botón de Higgs es una teoría es una especulación eso sí conozco y dos si reviso la taxonomía de Bloom no encuentro que haya la teoría conocimiento teórico o práctico les doy mi apreciación lo que yo aprendí les hago una pregunta matrices ¿es un conocimiento teórico o práctico? teórico práctico esa es otra pregunta esa es otra para mí teórico práctico no sé perdónen pero en mi interferencia me sé para un alumno la experiencia que tengo es que si yo le doy la oportunidad de que empleen las matrices en un trabajito de gráficos por computadora para hacer rotación traslación de gráficos es práctico si yo le enseño determinantes matrices y se queda ahí eso es la teoría eso es lo que yo aprendí ¿no? en cuanto a los alumnos entonces esa es la otra gran reflexión ¿cómo logramos que los alumnos consideren que vale la pena lo que están estudiando? que vale se parla de la curva del olvido ¿no? que vale la pena volver a ver revisarlo vale la pena entusiasmarse y el tema de diseño justamente esos proyectos apuntan a eso y para mí una síntesis de esa reflexión es que con el modelo de formación así de ciencias primero ciencias de ingeniería tópico de ingeniería y diseño tenemos un modelo de cinco años que solamente nosotros entendemos el alumno no puede pensar en qué cosa es esa educación de cinco años seguramente cuando está en tercero o cuarto ya se olvidó lo que hizo en el primero o segundo nosotros que diseñamos el grupo sí él no y muy probablemente vaya considerando que toda su formación es bastante devolvente y lo que hacen estos talleres es cambiar nuestro ciclo de cinco años a ciclo más cortos para hacer el proyecto del primer año tuvimos que pensar cómo logramos que los estudiantes tengan conocimientos y habilidades como para hacer un proyectito de y conectarse muy alfa con un microcontrolador y con dispositivos sensores y actuadores nos dimos cuenta de que no tendrían que tener transformar la plaza ni diagramas de Nyquist ni teorías de estabilidad no eso es un curso de control automóvil el libro bordo de Bata ahí sí está había creado algo en concreto y que lo pudiera hacer entonces ese es para mí el gran mensaje de perdón una sola otra y también mencioné cómo ya hay papers donde hay universidades que están haciendo ya no porque lo digan sino porque ellos deciden que haya proyecto de segundo año y tercer año ¿por qué? porque lo que se ganó en la impidencia en primer año ven que se diluyó en el segundo y tercer año al llegar a muerte ¿sí? pues entonces el diseño no es específicamente diseño sino es aplicación de conocimientos teóricos a casos prácticos o sea vivenciales de que la alumna entienda de manera interactiva diseño en ingeniería viene a ser la solución de un problema relativamente complejo encontrar entre varias soluciones es una interpretación que debemos dar en el diseño ¿quiénes son ellos? no es una interpretación que debemos dar al tema de la definición del diseño es así como se debe estructurar general es eso yo ayer comenté una cosa es cálculo calcular cuantos valían de completo debe haber en esta viva y todos los ingenieros más o menos deben llegar a las mismas seis varillas de tres cortes pero diseño es sabio que puede estar en la universidad civil hagamos un ruente no se puede ser en el colca uno lo hace concreto tres metálicos levantados volantes y cada uno tiene una razón es más barato dura más no tiene menos mantenimiento emplea mano de obra eso es diseño no solamente conocimiento de tipo profesional técnico sino también de experiencia de juicio aspectos económicos sociales viejos etc yo creo que también el problema es que los alumnos tienen el mundo de hoy el conocimiento teórico lo tienen al alcance de la mano y el práctico también quizás tienen cosas en youtube entonces competimos con algo que vende más ellos no saben cuánto ha costado el 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 conocimiento y nosotros tenemos que dar el salto entre la teoría y la práctica si no hacemos eso lo hemos hecho el aporte porque ellos nos van a comparar y realmente no les vamos a hacer el aporte bueno en resumen sería más que nada la aplicabilidad de esos conceptos teóricos en la práctica o sea esos conceptos que manejan el estudiante ¿tú te un ejemplo de un acento teórico? bueno podría ser la teoría que siempre nos habla en la época de estudiante la ley de Newton de la fuerza pero esa no es una teoría es una ley ya es una ley pero también hay aspectos teóricos de la ley aplicables en la teoría cuando haces tu experiencia en el laboratorio tú puedes comprobar corroborar la fuerza la masa claro puedes corroborarlo pero en sí la aplicabilidad que hace el estudiante pero estará el aspecto teórico o conocimiento teórico sinceramente no quiero entrar en el debate ustedes son Max yo soy uno solo pero se los dejo para como una reflexión de verdad a mí esto me da curso teórico práctico ¿qué significa? conocimiento teórico un concepto que va a ser datos ¿es teórico? una estructura de datos ¿es teórico? si lo voy a usar repito de repente nosotros podamos tener que pasar pero mi pequeño mensaje es para el alumno lo que yo he vivido es que si no le doy la oportunidad que lo use es teórico y se olvida y si le doy la oportunidad que lo use lo valora lo refuerza y lo mantiene ¿no? ¿no? perdón esos dos grandes temas fueron al comienzo y después tengo que cerrar un poquito porque si no no vamos a agostar tiempo el segundo gran tema fue un cambio que está vigente que todavía no se ha completado es la educación por resultados que no es un tema de ingeniería es un tema más bien en el campo pedagógico es decir pasar de centrarse en lo que estamos enseñando en todo lo que corresponde a nuestro lado a fijarse en lo que el alumno está logrando de el embasito en el profesor en el catedrático hasta el 1900 frente hasta la guía que era propietario de la realidad a olvidándonos de eso y preguntarnos al margen si es profesor porque de repente el curso es virtual o de repente lo tienen un catedrático y allá eso no está relevante lo que sí es relevante es qué cosa esperamos que el alumno logre aprender así qué habilidades técnicas qué conocimiento etc etc entonces eso hace eso eso fue tomado por AVE porque tuvo todo un problema a fines de los 80 comenzaban los 90 porque tenía un método de bean counting demasiado detallado de las grandes universidades y me dijo ¿sabes qué? bueno yo quiero directarme contigo porque no voy a hacer hacer que mis profesores estén contando cuántos libros hay en cada curso viniendo las aulas ¿qué? entonces AVE dijo ese sistema me gusta y vamos a ponernos vamos a pedir de que la educación sea orientada al alumno o sea se vean los resultados y por lo tanto la acreditación la vamos a orientar a resultados y esos resultados son los autos y cambió de esa primera generación de los lenguas de primera que se llama bean counting y acá tenemos nuestra versión que yo digo que es el quinoa counting ¿cómo se da? ¿contra? granditos de quinoa ¿no? y todavía está acá tiene no lo presenté ayer pero tiene un un matiz un poco tenebroso un poco complicado dado que esto es así como lo maneja Avent en Estados Unidos resultado el resultado lo defines tú tú eres el profesor el director y tú defines si el resultado es que sepa manejar una planta concentradora o sepa diseñar algo eso es ustedes lo que yo les voy a pedir es que lo tengan bien documentado ese proceso ¿ok? frente a eso en Europa más bien en unos años hay un énfasis en competencia y si bien si bien un outcome un resultado podría ser competencia si ustedes podrían decir esta es una competencia yo les sugiero que tengan cuidado y no se metan todavía en problemas las competencias tienen un concepto bastante como decían polisémico puede significar varias cosas que un NGT también es una competencia pero se está llamando a una especie de consenso las competencias son conjunto la aplicación de habilidad de conocimientos actitudes en la solución de problemas complejos etc pero es un paquete más difícil de manejar así que yo les sugiero que se queden con resultados ¿ok? aun cuando me puedan decir si pero esa capacidad de comunicación es una competencia sí en Europa consideran que eso es una competencia pero AVE no utiliza la palabra competencia sino resultados ¿y un resultado puede ser una competencia? sí ¿de la A en la cara no se dan competencias? ¿de la A en la cara no se dan competencias? sí pero ellos prefieren hablar de resultados no es lo que se llama resultados entonces ese es el tercer gran cambio que ha habido no es que ojo no es que AVE impone la educación por resultados sino que el resultado es previo y ellos recogen eso como una oportunidad para cambiar su sistema de acreditación minuciosa detallada a un segundo modelo de acreditación que es por resultados y el cuarto gran cambio es que en la educación de los ingenieros estamos ya utilizando conceptos innovaciones de otros campos de la psicología de la educación hicimos una revisión de temas que ya conocemos y de repente los hemos nos hemos capacitado los hemos visto las instituciones que empleamos pero no lo asociamos tan directamente al tema de acreditación o más importante al tema de calidad por ejemplo el aprendizaje basado en problemas el aprendizaje basado en proyectos y así varias de estas innovaciones la misma educación por resultado es un concepto pedagógico entonces todas esas innovaciones en el campo de la pedagogía comportamiento la participación la educación activa donde el alumno sea partícipe ¿no? no se funciona nada más sino que puede preguntar o tiene un tiempo para conversar estos temas con su compañero es un concepto que no nace en ingeniería pero si comenzamos a asociarlo con este concepto de calidad en la educación de ingenieros pues nos damos cuenta que son herramientas muy valiosas que nos pongamos el lujo de ignorar y había un quinto gran cambio que es el empleo de la tecnología de la información de la computación en la educación de ingenieros pero es bastante amplio y como no tiene una relación ahorita con nuestro problema de la acreditación en el maximide de todo pero ya saben hay un paper que son cinco grandes cambios de la educación en los últimos 100 años ¿sí? Doctor, si me permite buenos días entonces con esta medición de datos de resultados el alumno en este caso Agustino es parte activa primordial de toda esta disciplina de acreditación que nos estamos no podríamos considerar que podrían hacer la segunda etapa de todo este suceso si bien es cierto que a través de ellos va a ser el indicador que no va a permitir ello no podríamos considerar que deberíamos trabajar junto con ellos de manera masiva si en términos muy prácticos los evaluadores siempre tienen momentos de interacción con los alumnos a veces vamos por por el campus y no queremos entrar a este salón nos va a disculpar la profesora pero queremos los últimos 10 minutos conversar yo tengo una experiencia cuando fui observador del proceso en Michigan en que los alumnos le comenzaron a decir a este extraño de las preocupaciones que tenían ellos de que se cerrara su programa y cuando este evaluador de alguna manera en la reunión se lo dijo al director se fue sorprendido pero si yo no me han dicho que hay rumores que van a cerrar el programa etc entonces a veces se sinceran más porque saben que no es una persona y además la garantía de que hay un principio de no o sea no decimos quien nos nos dio el dato tiene otro nombre o sea como no asignación no identificación pero se me ha ido la palabra ya la yo ahí me voy a acordar bueno esta sería una síntesis de lo que vimos ayer y mi idea de hacer esto es que ustedes vieran que el papel de acreditación en los criterios de acreditación en los procedimientos no están hechos en un marco aislado sino que reflejan algo muy importante que es la calidad y que quienes hacen esto son profesionales que están metidos en la educación y que son muy destacados y que participan no solamente en AVEC sino en la America Society of Education publican trabajan investigan etc y una última reflexión que hice fue como el día de hoy ya está y una especie ya de taxonomía del docente y que el primer nivel era enseño como me enseñaron el segundo nivel era el profesor que este ay me olvidé la secuencia pero así como el profesor que se preocupa de de ser eficaz efectivo o sea cambia su forma de enseñar porque tiene ideas que le permiten modificar el siguiente nivel era el profesor que investiga entonces como está investigando a su curso le puede hacer unos aportes y unas mejoras realmente importantes entonces no aprecia mucho la otra la otra opción es el profesor que trabaja que también tiene mucho que decir entonces ese es el nivel pero el otro nivel es el profesor que puede estar investigando pero que también investiga en lo que es esto enseñanza aprendizaje que se interesa en estas formas pedagógicas de enseñanza basada en problemas enseñanza basada en inquire o sea tengo una duda tengo una cuestión y quiero que me vienen a resolver entonces de ahí comienza a surgir todo el tema y el último nivel digamos el masal de alguna manera no digo que todos tengamos la obligación de alcanzarlo es aquel profesor que investiga en enseñanza de legenda específicamente de legenda porque en enseñanza del derecho pues no va a pasar por el mundo porque nos dan nuestras propias características problemas etc entonces ya ese es el profesor que realmente se ha tomado las cosas muy a pecho y quiere entender todas estas cosas que están pasando y aplicadas y apoyadas y etc bueno esa era la última reflexión del día de hoy ahora si está en el comentario si me reviste podemos empezar de ahora ya les decía que justo con algunos comentarios si me gustaría hacer reflexioné un pequeño cambio entendido casi lo mismo pero este bueno empecemos para la actividad 4 pero luego de eso quiero ver el criterio 2 que está relacionado con la definición de objetivos rotacionales luego ver el criterio 3 que está relacionado con la definición de resultados del estudiante y luego del break ver el criterio 4 el cual está relacionado con la medición de los resultados del estudiante estoy usando con cuidado esas dos palabras definición por un lado y medición por otro porque ese es el concepto básico que tenemos que utilizar hay una especie de pirámide una especie de secuencia y hasta un cierto nivel son definiciones que tenemos que hacer y la verdad no son muy difíciles pero hay momentos en que hay que medir y la cosa se configura y no en parte el público pero hay que respirar cuando y empezar a trabajar en equipo por eso es que le digan las máquinas la etapa de definición y la etapa de medición ¿cuál? la pregunta es ¿qué hicieron con la hojita? ¿ya averiguaron qué trabajo se hace en su carrera? ¿cómo se llaman los trabajos? ¿en qué cursos? ¿quién tiene el trabajo completo? ¿aí está el completo? ¿aí está el completo? como cuando una pregunta pues el software 80% ¿algún comentario de este ejercicio? ¿tenía la información? la información debe estar en el sílabo en el sílabo ¿en el sílabo dice que es el trabajo? debería decir debería decir y en algunos casos ya perdió la acreditación no, lo que pasa es que en algunos casos está muy detallado y claro es lo que se está buscando y en otros casos claro, pero lo que yo me refiero es que como responsable del plan curricular si tengo esa información si yo manejo esa información porque lo que decíamos ayer el alumno es el que sabe habría que preguntarle al alumno qué trabajo se hace porque él sí lo sabe pero nosotros sabemos qué trabajo se hace y eso es algo importante ¿sí? y yo soy profesor de un curso que se llama sistema de información en donde hacemos análisis diseño y programación de algún problema o empresarial o un tema importante etcétera lo que hacemos es muy corto muy corto por favor a eso voy porque estamos tratando de medir los resultados no, no, no estamos algo que aparentemente no tiene conexión es si sabemos si tenemos mapeados los trabajos que se hacen en la carrera a eso voy ya comiense y termino miren los estudiantes con esta teoría y las herramientas que tenemos cada grupo logra un programa denominado software lo único que queremos saber en este momento si sabemos cómo se llama el trabajo es esto ¿no? no solo nombre si, si, si se llama aplicación de software en el empresarial eso es lo que necesitamos saber ¿no? y les repito por favor hagan su tarea ¿no? no quiero venir de repente en otra profundidad y ver que están todos desarrollados no, hagan su tarea le va de repente a tomar tiempo no, no escucho muchos comentarios eso debe ser un síntoma de pie ¿en qué bien que se leen la mayoría de cursos si se termina en un trabajo que tú ¿cuál es el problema? ¿lo cuál es su problema? ¿cuál es el problema? de que le pregunto a Pepito cuyo nombre está en el en el grupo de por ese trabajo y resulta que Pepito no fue explicarme el trabajo y me dice un poco un crío que en realidad lo hizo Alberto porque él se dedicó a hacer el trabajo del otro curso ¿cómo reducimos esa variabilidad? primero entendiendo que primero tendremos que recabar datos los datos son esos saber cuántos trabajos hay cómo se llaman eso es lo primero lo segundo es el análisis es conveniente tener no sé 50 trabajos o 40 no sé y lo otro es qué tan profundos son los trabajos o sea qué tan qué tan ha pasado el proyecto final integrado es un proyecto que empieza termina no es un trabajo uniforme impreso hay un movimiento lo empezaron en Magmo en Suecia y en MIT que se llama CDIO y anda muy muy de la mano con este concepto de educación para los resultados concebir la solución de un problema diseñar la solución de programar implementar implementar construir programar y operar ¿por qué? porque yo me felicito el inteligente de que soy mi abrazo porque se me volvió por así un software o lo que sea pero cuando lo puse el cliente dice esto no es un ingeniero el ingeniero está acá para dar soluciones no para convertirse a un abogado en defender su diseño estoy hablando de MIT estoy hablando de la Universidad Católica de Chile estoy hablando de la Universidad de los Andes la primera en América Latina en Colombia ellos ya tienen C, C y O es otra forma de ver el tema de por bien usted ni se ¿ok? entonces por ahí van las cosas son las cosas que vienen y algún día pues este el que no hace ser de ellos pues no ¿es un tema racionalizado en su trabajo? ¿es un título o no? claro primero recabemos la información ¿no? de repente no importa que no la tengamos al 90% pero sería muy bueno que los den y después el análisis ¿no? ¿qué qué qué trabajos son qué se hace etcétera y el siguiente paso sería racionalizar es decir de todo esto cuáles son las que valen la pena que quedamos pero que ya no depende del profesor que ya no me digan no, no yo ahora tengo el curso pero no es ese trabajo porque a mi juicio no, no si ese trabajo ya se definió ese trabajo se queda dame el profesor pero el trabajo se queda porque ese trabajo se entrega eso lo conversamos nosotros tenemos un licenciatura de investigación con muchas universidades porque la ley es inreciable y parte del desarrollo de investigación hace que la mayoría de cursos presente trabajos de este tipo en diferentes niveles entonces eso contrastaría contra el objetivo de de la historia lo que se podría decir es que muchos investigan pero pocos son los que van a participar de los resultados se puede hacer eso en los que van a participar me entiendo tengo 5 cursos en una para 12 meses ¿cierto? de esos 4 cursos hacen trabajos pero yo voy a tomar uno de ellos como para sustentar los resultados de los estudiantes o solamente un curso vamos a ver porque la verdad que eso lo tienen que responder ustedes en estas cosas hay que encarnar cuando empieza el ploma sobre todo en la parte educativa hay una tendencia y nosotros también a veces de encontrar el método perfecto la paracea la vale placa ¿no? y entonces yo usamos cosas que con una debida ponderación y perspectiva no dan excelentes resultados ¿no? y de repente queremos generalizar eso es un problema que siempre tenemos entonces lo que estoy hablando es un trabajito que les dé tomar realmente semanas revisar o sea tampoco sería dable de que se prohíba hacer algunos trabajos porque son justamente aplicaciones sencillas pero que no no están a un nivel de aportar a una competencia al menos con claridad ¿no? pero todas esas cosas tienen que definir ¿no? pueden estar distribuidas en la plana docente ¿no? sino algo que nos pide la educación al día de hoy es una palabrita muy conocida se llama liderazo así como el general de división dirige la división y hay de infantería hay hay brindados hay comunicaciones hay infantería etcétera ¿no? pero uno de ellos tiene que y no puede ser el general no puede decir no, yo no sé nada de intendencia la división tenemos que buscar a uno que se haya metido que converse que haya ido de maniobras con hombres y que sepa de logística a pesar de que sea blindado y que organice comunique excelente y si no tenemos buen liderazgo en las carreras tenemos problemas o sea ese es un tema que no o sea si voy a asumir esa responsabilidad tengo que trascender más allá de mi tema de mi especialidad ¿no? asumir una responsabilidad aunque no sea mi especialidad pero a veces para tomar decisiones no soy mi especialista ¿es un tema ¿es un tema que se está diciendo que no se hace el primero de investigar? que los alumnos del primero deben investigar nosotros llegamos en cada curso obligados a la investigación informativa en cada curso pero solamente una cosita yo jamás he dicho que los alumnos no deben investigar yo no me empleo esa palabra le digo una cosa yo estoy en desacuerdo yo respeto la ley pero para mí la ley que tenemos tiene dos problemas peor peísimos yo he tenido que hacer acreditación con alemanes y cuando le digo que tenemos que investigar con alumnos de bachillerato que así me van a ver con los ojos tenemos un modelo poliomial de una MRA de 5 años no hay maestrías no hay doctorados y entonces en 5 años queremos hacer a ese muchacho que no ha salido a la calle que investigue y cuando yo he tenido que editar cursos de ese tipo lo que él quiere investigar es inteligencia artificial en realidad quiere aprender inteligencia artificial porque no siquiera tiene un conocimiento de la cual inteligencia artificial entonces yo jamás digo respeto a la ley la tengo que cumplir mi gente pero parece una aberración porque si yo voy a Estados Unidos voy a Inglaterra voy a España eso no se hace no se hace con gente que todavía no tiene experiencia por excepción en los papers una chica de bachillerato en química está haciendo una investigación es la excepción porque el profesor la ha visto con tan buenos resultados que la quiere meter en su programa de maestría y doctorado las maestrías comienzan a formar en investigación y en el doctorado ellos comienzan a investigar y hay postdoctorados para uno ya afianzarse entonces cuando a mí me hablan de investigación de los profesores me dicen yo mando a mis alumnos a investigar ¿qué hacen? ah que entren en internet y busquen la cosa disculpen lo que yo voy a decir es una prostitución del término investigación investigación es generar nuevo conocimiento no es entrar a internet hacer un comic page y presentar un montón de cosas entonces no es que yo no veo en los alumnos estamos haciéndoles perdiendo miles de horas en cosas que no producen y yo escucho siempre sí pero un poquito una introducción sí así empieza y después lo que les piden los alumnos ¿por qué se van tres, cuatro, cinco años en hacer la crisis? cuando yo le dije a los de ASIM de Alemania que los alumnos de Rio hacían que no lo hacen porque para un alemán si uno estudia cuatro años el último día de clase tienes tu cartón es así terminas chao ¿estás en la universidad? no ¿lo tienes en la entesis? no ¿entonces estás en la universidad? ¿por qué te vas a dar en la universidad? ¿qué es eso? no me voy a enamorar de investigación por ¿qué es eso? ya ahora sí me están pensando ¿qué es eso? este es el criterio 2 que seguramente ustedes lo deben haber disfrutado bastante es sobre objetivos educacionales y tiene dos párrafos uno habla sobre los objetivos educacionales y otro habla sobre el proceso documental muchas veces yo encuentro que hay los objetivos educacionales pero no hay el proceso documental seis subsistencias pero no hay y eso es lo que pide el sistema en el cuestionario se detalla qué es lo que se espera que en el autoestudio aparezca cosas relativamente básicas no valen la pena creo yo desde antes todo esto es una articulación una redacción con lógica cómo contribuyen cómo los objetivos educacionales son consistentes con la misión de la institución hay en mente un tema que ayuda mucho que son las palabras claves encontrar palabras claves que se repiten o que se existen ausentes y también se pide que uno declaren los constituyentes y cómo estos constituyentes están interesados o nos han propuesto estos o han participado en esta elaboración de los documentos y esto es lo que normalmente no tenemos muy claro nosotros cuál es el proceso todo esto está en estos documentos entonces una figurita es una síntesis de lo que esto plantea habla de visión institucional pero la visión por favor todo esto se lo van a mandar por correo perdón disculpen un comentario no sé cuándo tengamos la suerte de tenerlo por acá o algún colega suyo pero nos vamos a agradecer mucho que nos los envíen antes para leer muchas veces no se entrega material pero hay puntos de ver en Estados Unidos cuando uno emprende un powerpoint en una empresa no cuando son reuniones grandes pero en reuniones de negocio si uno empieza con un powerpoint si uno va a un emprendimiento con un de esas cinco cosas no usen eso estén preparados para con su body language y todo además de conversar esta figura refleja lo que a veces nos puede estar preocupando y es donde hablan de que debe empezar la misión si debe empezar la misión de la educación y si bien el criterio solamente habla de la misión institucional pues no hay ninguna razón por la cual si la tienen incluya la misión de la facultad y la misión del programa entonces lo hemos puesto en paréntesis y luego aparecen los objetivos educacionales entonces ahí les he notado son opcionales pero son muy recomendables y la palabra clave que aparece en esto es validar validar la consistencia es un guapo abstracto pero básicamente es como nuestro sentido común y buen juicio ver lo que dice la misión de la universidad y si esa misión es recogida por la facultad normalmente un diseño es una que la misión de la institución es bien escueta y luego la facultad lo amplía más porque hace referencia a la profesión de ingenieros y luego la misión del programa recoge lo que plantean las anteriores y lo amplía ya en su propia disciplina como una regla digamos práctica una 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 pruebita que es muy fácil de hacer donde hacemos es que ofrece la misión de la universidad formamos líderes ¿no? emprendimiento este liderazgo perfecto a ver si en el segundo nivel se repite eso no ya se olvidan del líder es otra cosa es ahí si hay simplemente no hay esa consistencia por eso digo que concentra para estas claves es bien útil para ver si hay la consistencia a veces bueno es una escuela que tiene una facultad ahí sí debe ir la misión de la facultad pero si es una facultad que tiene siete escuelas no interesa la misión de la facultad entendiéndose de que hay otro modelo que es el que no pide la misión de la facultad es más solamente acredita programas escuelas es similar solamente la misión de la universidad con la escuela puede ser valiosa lo que pasa que el criterio dice misión institucional entonces podría ser que ponga la misión del programa que está bastante completo y no no esté digamos orientándome a la misión lo que pasa es que las universidades digamos en términos prácticos no hay que hacer mucho más fácil porque usualmente las universidades ya han resuelto su estilo algunas dicen no, no es misión a nivel de facultad sino de la universidad y esto y ya han hecho un bonito trabajo en nuestro caso no tenemos una práctica muy muy establecida en cuanto pero sí creo que es recomendable que nos tengamos un tiempito en tratar de definir estas misiones es es un ejercicio inútil lo que pasa es que hay una especie de promesa de venta si la universidad dice que va a formar gente para un mundo globalizado entonces el bichero está esperando pues que va a hablar inglés que va a poder hacer traslados semestres entonces cuando uno evalúa se preocupa mucho de lo que la universidad está vendiendo porque al fin de cuentas eso es lo que queremos que lo que ofrezcamos lo cumplamos entonces son cositas muy concretas pero de mucho significado y los objetivos educacionales deben ser consistentes con algo que no aparece acá pero que son las necesidades de los constituyentes hay una hay un aspecto bien importante y es que estos criterios sirven para evaluar un programa de ingeniería aeronáutica del MIT en que sus seresados van a trabajar en NASA y un programa de ingeniería mecánica por decir en Huancabelica donde sus seresados van a dar mantenimiento a maquinaria aeronáutica tiene que ser pensado así es tan válido formar uno como formar otros no se nos ocurre que porque sea vocabélica tengan que formar ingenieros aeronáuticos sus constituyentes están esperando ingenieros mecánicos que sepan reparar maquinaria aeronáutica por lo tanto si lo tienen claro excelente que esa sea su visión reparar ingenieros mecánicos para dar servicio y mantenimiento a la máquina y si es minera lo tienen claro porque sus constituyentes son los que le piden formarlos en el mismo entonces repito no es una cosa demasiado complicada lo que si puede ser complicado es ah insisto ninguno de estos elementos es susceptible de medición ¿por qué? porque son de un nivel muy elevado son muy abstractos no se pide y tampoco es posible medirlos eso por una parte es un alivio yo les diría que esto es una parte relativamente sencilla si tengo información de los constituyentes lo puedo hacer sin mucha dificultad ¿no es necesario buscar indicadores? no no se ningún indicador ningún indicador antes antes si hubo un exceso de optimismo de AVE y pedía que se mida los objetivos educacionales se pedía había que mandar cobreros a los egresados a los empleadores recibir cosas no dieron ningún resultado entonces ellos mismos tienen su propio ciclo de evaluación y me dijeron lo que sí nos piden es que validemos validemos esa es la palabra validemos como lo hemos visto revisando de esa manera como ayer muestras un tema más concreto me he preocupado de darles unos ejemplos por ejemplo este es uno que estudió en la Universidad de Purdue de un programa de Purdue una universidad a muy buen nivel de ingeniería y fíjense que ella presenta la misión de la universidad la misión de la facultad y la misión de la escuela perfectamente entonces fíjense que están puestos en negritas esas palabras claves ¿las ubican? sí la universidad habla de a través del movimiento del mundo del movimiento aprendizaje que nutre el compromiso el compromiso y la facultad retoma a través de la universidad el compromiso pero ya al nivel de la facultad y la escuela a su vez esas palabras claves las retoma a la carrera estando estudiando una carrera tengamos presente lo que la universidad aspira que también podamos lograr en la carrera estaría validado ¿ah? estaría validado sí 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 porque tampoco podemos entrar en demasiados detalles más allá de eso no no sé no no tiene sentido ¿no? o sea no nos ponemos a enjuiciar si eso es tal vez no jamás ustedes han decidido que hacer pero por lo menos que sea consistente eso es lo único que podemos hacer algo que tiene que estar aprobado y publicado porque yo creo que la universidad no es un secreto bien guardado sino que es público los estudiantes leen y leen ah esta universidad aquí esta cosa ¿se sugiere resaltar los términos? ¿ah? no, no si se lo que tengo que encontraría es más ni me desprecate que estaba resaltando los términos pero por eso sé que ellos se han en griego evitar el trabajo del que va a dar resaltar las una feliz coincidencia pero para aquí sale la idea muchas gracias al final de cada una de las declaraciones tanto la universidad en las escuelas en la calle en el colegio en la escuela aparece en la página web donde se evidencia que eso está publicado y se puede decir que es consistente que es coherente en el caso de la universidad nuestra difícilmente bueno algunas escuelas están en formación de su página web etc no tendríamos como evidenciar que esta correlación esta consistencia de declaraciones sobre la emisión ha sido publicada o no es más tenemos un defecto permanentemente para los exámenes de emisión etc se suele sacar publicaciones o algunas escuelas de mundo propio preparan su pequeño folleto para entregar a los alumnos y esta cosa ha ido variando en el tiempo entonces más bien hay evidencias de definiciones de perfiles de emisiones de objetivos totalmente diferentes en el tiempo y no consistentes ¿cómo podríamos salvar ese tema? en primer lugar en este criterio no se pide que señalen su publicación en este caso no lo pide solamente que se haga este análisis que hemos dicho ahora lo que usted menciona si es muy frecuente pero justamente aunque no nos guste estos procesos de acreditación sencillamente nos obligan a ordenar un poco la casa y poner los documentos y guardar un momento como yo digo muchas veces y enfatizado a mí me disgustaba cuando yo recibí un curso de capacitación y venía pues una autoridad y trataba de mostrar que yo no sabía lo que estaba haciendo y que tenía que aprender su método y empezar de cero y lo que yo creo es que lo que la acreditación nos hace si tenemos un programa razonablemente bueno y a mí no me cae duda de que todos sus programas son así es modificar ese 10 15% de cositas para ordenarlo sistematizarlo y más que hacer una carrera nueva simplemente lo que usted menciona tengamos una misión clara un solo sitio coordinemos estas cosas y después nos dan más tranquilidad en el trabajo lo que yo decía es que normalmente en este segundo criterio ponemos los resultados a veces no es un trabajo muy intención con los constituyentes sobre todo los de afuera pero normalmente nos olvidamos de explicar nuestro procedimiento y aquí les pongo claro siempre muestro que la misión y las necesidades me han producido esos objetivos pero lo segundo es lo que nos olvidamos es decir explicar cómo es mi proceso sobre todo un ciclo como las aplicaciones son de 6 años esta universidad pone se dan cuenta de 2014 al 2020 durante 6 años ese es mi plan de trabajo con estos constituyentes cada año reviso tales cosas hay constituyentes porque ustedes no son padres constituyentes supongo que en este caso ese comité ah no 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 esa es otra cosa normalmente uno cuando y lo he hecho yo así que puedo hablar con uno cuando empezamos estas cosas ponen al padre de familia a de repente a las autoridades al párroco a todos los constituyentes y después cuando nos dicen ya pues que a la hora de la entrevista los tres y yo entonces la universidad cuando entre constituyentes los alumnos los profesores y el y ni siquiera en general los los empresarios sino el el comité consultivo que se puede renovar se puede ampliar a veces de reunión a reunión porque hay alguna gente que no pudo venir pero el comité consultivo refleja a mis principales empleadores a especialistas en el tema es que y me exime decir constituyente principales empleadores de la región ya te voy a ver cuando tienes que posificar que ese es tu constituyente hay alguna objeción que estos constituyentes sean por ejemplo ingresados de la misma edad de escuela que están ocupando cargos efectivos en principio no lo hay pero el problema es cuando uno va a evaluar y resulta que los constituyentes son el comité son cuatro que son los cuatro son ingresados y los cuatro enseñan o los tres de ellos enseñan en el centro y saben que es un tema un poco hay problemas que lo hacen con facilidad otros creo que es un tema de timidez de dar ese pasito de convocar una vez que esto uno ya arranca y sobre todo que no se le convoque cuesta seis meses cada tres meses además algún tipo de reconocimiento un reconocimiento una foto un diploma por los tres años de deporte cosas así entonces el criterio dos como vemos no hay que medir nada no hay indicadores es cuestión de redacción con mucha lógica y lo que nos va a costar es a esos constituyentes de afuera traerlos normalmente vas a un comité consultivo pongan 15 de si vienen 10 u 8 no hay problema pero que sean representativos pasemos al criterio tres este está relacionado con resultados del estudiante entonces los resultados ustedes los conocen de la A a la L este no es el momento para profundizar en sus características lo único que por ejemplo investigación lo tenemos ahora como un criterio nuevo ¿no? entonces la pregunta es si para cumplir la ley porque si me hace recoge lo que la ley me va a citar allá habla de investigación y el cine hace le ha dicho ahí fácil para que cuando hace tu acreditación lindo pero no tienes investigación miren acá no tiene investigación ¿por qué? porque ahí viene de Estados Unidos en Estados Unidos no tiene investigación por supuesto que lo hace pero no entrega no entrega si la gente va a trabajar ¿para qué empiezas a darle a su proyecto integrador que trabaje en equipo que eso es lo que quiere la empresa por favor el título profesional la investigación son cosas o sea no es una cuestión de opinión personal solamente quiere decir lo siguiente solamente haga un benchmark con Estados Unidos haga un benchmark con Europa Europa tenía eso cinco años sin título pero Europa ya se alineó a el modelo de Estados Unidos nada más o sea no olvídense de lo que yo opino mi opinión es eso mi opinión personal que vale tanto como la cualquiera lo que es importante es que ustedes este problema lo comparen con lo que pasa a nivel mundial y se dan cuenta que estamos pues en otra polonia sobre el tema del primer de tres hay dos resultados de los que han dos mediciones ¿cierto? en los resultados de estudiantes ahora usted va a señalar solo una asignatura por ejemplo para el uso de herramientas modernas o tengo que hacer la precisación de toda mi maña curricular y en cada curso ¿qué aporta? no, no, no en el criterio tres lo único que estamos viendo por favor es ¿qué es lo que me pide el depender? entonces me dice prácticamente tienes que hacer esto yo puedo tener mis propios resultados de estudiantes hay universidades que tienen una filosofía educativa etcétera tienen ya hace años definidos entonces ellos dicen no en mi universidad esto es mis competencias mi modelo en cuanto a aspectos morales formativos esto ya lo tengo porque es toda la universidad la que se maneja los abogados entonces ¿qué hacen ellos? hacen una tablita donde dicen estos que tú me propones cuando los comparo con los que yo tengo fíjate este se ve acá y acá este se ve acá este se ve acá y acá es una tablita donde se hace mi sugerencia es que por ahora olvídese compren el paquete completo la única comentario era si de repente ustedes necesitan poner uno o dos resultados ¿no? solamente si consideran necesarios porque tampoco se complica en la vida para la acreditación estos cubren básicamente todo lo que se espera de de los resultados de un ingeniero en el cuestionario nos piden que listar los resultados simplemente listar nada más que listar indicar donde se encuentran documentados perdón ahí sí ahí sí nos piden o el catálogo de la universidad ahora más frecuentemente pones la dirección es el único paso donde sí documentar no es justificar con un tratado no simplemente en realidad deberían decir donde están publicados ¿por qué? porque esto es lo que vendemos al estudiante y a las empresas nuestros alumnos son capaces de hacer esto cuando terminan por lo tanto ahí sí piden que estén yo inclusive revisé la versión en inglés de AVE y también dicen documentados pero por eso es que lo he subrayado tómenlo como que son publicados no necesitan justificar por qué se están tomando estos resultados lo que sí les piden a continuación es o sea esto es muy sencillo simplemente listar y poner la dirección web de dónde están publicados normalmente todos tienen página web ahí están pero luego piden que verbalmente redactemos una justificación de cómo estos resultados que nos han dado se relacionan con esos objetivos que nosotros hemos elegido cómo estos resultados al momento que egresa el alumno van a ayudarle a alcanzar estos objetivos que nuestros constituyentes nos dicen que son los adecuados que son los en forma de matriz o de bienes yo les recomiendo es que también se emplea matriz lo que sí es malo es hacer una matriz y punta siempre yo recomiendo que haya un poco de de razonamiento así que no nos cuesta escribir mucho pero en este caso si vale la pena un poco redactar cómo estos resultados ¿cuál qué resultados son los que van a apoyar a este objetivo que es dar mantenimiento a la humanidad y a la vida ¿tienen que coincidir todos o la mayoría? ¿ah? ¿tienen que coincidir todos? yo creo que por una cuestión de forma no trata de que todos estén ahí pero si hay algunos que quedan aparentemente sobrando lo importante de esto es que muestren que estos resultados son suficientes para alcanzar estos objetivos para que el egresado durante 3 a 5 años alcance estos objetivos con el resultado de esto tenemos los 12 resultados del estudiante que se han mudado en el campo hay que un lugar con los objetivos y los objetivos del programa y sus objetivos por ejemplo supónse que ustedes dicen que un objetivo ocasional es que los alumnos estén preparados para continuar estudios de posgrado cuando usted no puede ser ¿ok? entonces ahí la preguntita es oiga no veo con claridad esa formación en investigación que ustedes dicen entonces de repente ahí es válido que hagan una investigación porque ustedes quieren que continúen líneas de investigación orientadas por los programas de investigación de universidad perfecto ¿cómo ven? como evaluador yo no voy a cuestionar si esta no lo único que voy a chequear es la consistencia la consistencia ustedes dicen que forma de gente un efecto bestial ¿qué resultado están ustedes desarrollando para que se pueda dar la consistencia pero por favor no nos metamos en camisa de once balas ¿sabes? esto es relativamente sencillo usen el camino más sencillo sí disculpe la es una especie de sugerencia o un comentario por lo menos tenemos la ley que nos obliga a hacer la investigación por otro lado por ejemplo tomando el ejemplo de la Universidad de Tudú se hablaba de descubrir ¿no? descubrir para poder descubrir la Universidad entiendo también que los objetivos de la Universidad no solamente formar profesionales para meter la innovadora en la producción sino también formar investigadores entonces como medida como línea de transacción diría yo que la investigación formativa podría estar orientada a que los alumnos los futuros investigadores si alguno de ellos se anima ya se pobrado no pierda tiempo en la maestría y en el doctorado averiguando qué es una hipótesis qué cosa es un corolario cómo se busca información cuáles son las revistas acreditadas para hacer investigación qué consiste un crédito entonces me parecería interesante que dentro de una rama específica o que comparten una formación básica para futuros investigadores esta investigación formativa que escribe ese nombre pueda tener caída en estos indicadores los mejores resultados y como resultados podríamos tener que tener pues 400 maestros 200 doctores 180 regresados de universidades de San Agustín que están estudiando doctorado en Brasil en Chile en Argentina no sé si le parece bien ese enfoque en Estados Unidos hay más o menos 3.000 instituciones de educación superior ellos sí tienen un ranking de más o menos 100 universidades de tipo aula que investigan investigar hay que tener doctorado ninguna de esas 2.900 dicen estoy formando doctorados ninguno porque no tienen doctorado lo que yo no entiendo de nuestro razonamiento es no tengo maestría no tengo doctorado pero sí hago investigación eso es lo que yo no entiendo y sí siempre escucho y no sería darle un poquito de esto sí siempre dice un poquito y termine la tesis yo lo que digo es acá donde voy hagan investigación y donde voy no veo que tengan doctorados no veo que ni siquiera tengan maestrías esa disonancia es la que yo no comprendo ¿no? o sea fíjense una cosa entonces un ingeniero que yo estaba terminando y se le llegan a proponer temas y muchos alumnos llegan con mitologías y los mandaba por la ventana él decía a salvos no hagas una investigación de tal cosa para darle a otro que lo retombe no no yo creo que debemos ser muy concretos mi tema es esto ¿qué estoy formando? gente que va a hacer la trabajo entonces ¿qué necesitan ellos? esto no yo voy a poner un curso de investigación ¿qué estás quitando? ojo ¿qué estás quitando? porque acá nada es gratis en la formación de entregrado ya es una especie de estándar aunque acá no esté transparente que se necesita la literacidad o así como la búsqueda de información eso sí debemos enseñar cómo buscar información ¿para qué? porque también cuando yo resuelvo un problema de diseño también tengo que buscar información en eso estamos absolutamente de acuerdo mi piensen cómo están las cosas yo tengo una hija ya está terminando en la universidad pero cuando quiso ingresar a la universidad me interesé en qué cosa está estudiando uno de sus temas es trigonometría y los mismos no 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 la trigonometría que lo enseñaron en el colegio que yo me acuerdo que cuando me contó papá explícame salí a la calle y le dije usamos al hacer el efecto y le digo tú quieres saber cuánto mide el edificio ¿no? y la tribu transmitida te va a ayudar entonces agarré un transportador y una reglita mira la situación horizontal y que vea las puntitas cuánto mide tantos grados vamos a medir de ahí hasta el pie del edificio el ángulo que has medido y la distancia ahora te sientas con lo que te han enseñado del C y esas cosas y vas a hacer la situación ¿qué tenía que estudiar para ir a la universidad? si el cante cuadrado o tangente hubo la misma cosa que estudié yo cuando ¿qué quería que está estudiando mi hija? sin ser la comunicación si me permite participar un ratito un ratito ya ¿todavía le hice a terminar esta parte? entonces este con el criterio 2 armo esto reitero no hay necesidad de indicadores no se mide absolutamente nada y con el 3 presento estos resultados no hay necesidad de mencionar si se mide o como se no simplemente el 3 hay la obtención que tiene 2 páginas nada más pero es muy descuento es muy concreto y el criterio 4 de mejora cantina ya toca el otro tema que es de medición no sé si vamos a hacer un break señoras estadísticas trabajaban en el INI entonces prendían su proyecto y un momento dijeron y nosotros para hacer su proyecto hemos tenido que investigar YAO ellos no saben YAO ok no saben YAO y deciden aprender YAO en su concepto están investigando en el concepto que se usa normalmente en el nivel académico están estudiando y muchas veces en nuestro curso cuando el profesor manda a investigar lo único que está haciendo es decir al alumno que estudie por su cuenta a través de internet entonces ahí hay el problema de la investigación con letra chípica que es buscar voy a investigar donde es Ejecutiva y la investigación con la mayúscula que es generar nuevas conocimientos ¿por qué separado y quiero que ustedes tengan bien clara las dos palabras definición lo anterior era definir no hay que medir no hay que preocuparse en muchos ámbitos de definir en el criterio 4 lo primero que nos piden es a pesar de que es mejora continua nos dicen la mejora continua debes hacerlo utilizando la información entonces va a pasar esto ese es el criterio 4 esa es la primera partecita inofensiva hay que medir los resultados y ese es lo que está en mi juicio todo esa es la madre del correo ahí hay que prestarle entonces hay que mandar a los comandos a los ramos hay que trabajar en esa forma con cuidado con orden pero ahí está el mejor por eso quiero enfatizarles el 2 el 3 y que hicieran estudios son relativamente sencillos cuestiones de sentarse con cama no se les pide mucho en el 4 hay que llamar a los compañeros porque hay que trabajar con mucho de tener hay mucho que generar entre otras cosas las medidas públicas entonces ya con esta preocupación en sus visitas tomamos un descanso ustedes ahora entienden por qué me interesa planificarse para eso lo anterior el anterior 2 3 es definido prestar atención definida no hay que medir no hay que descomponer no hay que duplicarse la vida porque no nos lo pide donde si hay que andar como como cuando resumió en Misty ¿no? en Rosa en el Instituto es en el 4 ahí si toda la atención hay que prestar entonces voy a tratar de desarrollar eso con más detalle entonces en el cuestionario ya comienza a aparecer la palabra hacer lo otro no se evalúa acá si ya se evalúa repito esta decisión es importante porque a veces he escuchado ayer preguntas donde se referían a los temas anteriores y las rúdicas no, no, no todo el tema con la atención hay que enfocarlo en este ahí ahí es donde el informe se puede extraer muchísimo y una cosa más yo quiero enfocar esto en un tema relativamente sencillo porque quiero que algunas ideas queden claras no complicadas entonces no vamos a entrar por ejemplo no no me parece dable que en este momento comenzamos a abrir el contenido de una rúbrica eso la verdad que no entra internet y las rúbricas a veces cambian los nombres pero básicamente son los conceptos que uno quiere evaluar y los niveles con que se quiere establecer y una descripción de lo que se espera en ese nivel pero eso es el último la última actividad que hay que realizar importante sí pero es la última antes de ponernos a hacer rúbricas deberíamos poder diseñar lo que viene a continuación por eso también quisiera que las rúbricas las dejemos al último porque si no tengo esto bien organizado no tiene sentido que vaya a la rúbrica no sé si han tenido problemas con el término assessment por ejemplo casi creo que ha decidido no traducirlo porque assessment es diferente de calificación evaluación assessment se podría traducir como una evaluación pero de repente es más en realidad la traducción más acuada sería aseguramiento lo que pasa es que en el concepto americano ese aseguramiento implica evaluación numérica implica calificación en realidad para ellos assessment es un proceso que implica diseñar datos recopilar datos procesar la información evaluarla calificarla y con eso actuar o determinar un nivel por ejemplo un examen no sería un assessment no tiene toda esa relatividad complejidad no se diseñar instrumentos no se recopilar la información el assessment es un término es como evaluación pero no es mientras que un control de lectura es una evaluación no sería un assessment un assessment es un aseguramiento es como decir una evaluación pero de realidad y hay otro término que a veces es el apraisal que alguna vez han escuchado que es como una evaluación pero apreciar vamos a apreciar entonces yo usaba la palabra apreciar en ese sentido no vamos a tomar números pero si vamos a tener un juicio de algo normalmente en forma cualitativa no cuantitativa en este caso en este caso lo que el término nuevo justamente aparece acá recién no aparece antes porque no tiene nada que ver antes acá aparece ya el término assessment un proceso de evaluación que implica todo un diseño más o menos elaborado de determinar que información necesito establecer como obtengo esa información hacer la medición y procesar esa información ese es el concepto observen recién aparece aquí recién aquí no comenzamos a complicar la vida específicamente el cuestionario habla de resultados del estudiante en donde se recomienda que esta sección incluya una tabla que debía tener una lista inscripción de los procesos de hacerme usados para recolectar usualmente esa tabla dice pues que vamos a tener trabajos vamos a tener encuestas vamos a tener de repente algunos exámenes también son válidos por ejemplo yo hago mucha énfasis en los trabajos pero como evalúa el primero los resultados relacionados con el conocimiento o la aplicación de matemáticas es medio complicado tratar de hacer un proyecto donde se evalúen las matemáticas así que en esos casos las universidades dicen no vamos a tomar un vamos a poner un problema una especie un examen especial un examen diseñado para determinar no es de un tema en particular sino que a los alumnos de segundo en la tercera semana en la tercera semana se les va a tomar un examen se les explica cuál es el sentido se les va a dar un problema de ingeniería y ustedes tienen que determinar cómo resolver no sé si se necesitan pasiones especiales o matrices el tema es que ustedes de lo que han aprendido decidan qué van a usar y lo apliquen para resolver el problema se encuentra un examen puede ser válido como herramienta pero es más la excepción y no tanto la norma pero aquí les veo una lista de esos de esos procesos de esas herramientas de medición ejemplos de esos procesos de recolección de esos wayne que no están invitados preguntas específicas de un examen eso lo he visto a mí no me gusta particularmente porque mostrar la pregunta de un examen es complicado o sea si yo quiero ver esa evidencia es parte de un examen pero puede ser mágido puede ser que haya un tema muy particular que queremos evaluar y lo estamos haciendo parte de un examen por la folia de estudiantes eso es mucho más complejo es la manera como tenemos de recolectar la información eso ya sería un poco la cereza del pastel todavía no estamos trabajando en exámenes de medición desarrollados internamente o sea exámenes como decía especiales le voy a poner un problema y tú determinas no es un curso de procesos inferenciales donde ya sabes que vendí procesos inferenciales es otro tipo de examen presentaciones de proyectos no semestre el famoso proyecto experiencia de mayor perfectamente exámenes orales grupos de enfoque reuniones y otros procesos en esa tabla también se le pone la frecuencia con que se recolecta la información normalmente lo más frecuente debería ser semestralmente si está relacionado con cursos no hay ninguna razón por la cual uno no decía por ejemplo ese examen de matemáticas es hacerlo una vez al año veo que el tema de las reuniones del comité consultivo empresarial no guarda relación con las evaluaciones que se expone hace hacia el estudiante lo que pasa es que yo puedo a mi comité consultivo preguntarle su opinión sobre los egresados preguntarle sobre los resultados de los objetivos educacionales porque los egresados están trabajando con ellos entonces eso me puede dar una pista de que tal objetivo no se está logrando entonces esa información me sirve a mí para preguntarme qué resultados son los que no están eso lo vamos a ver en un momento el nivel del oro esperado o sea por ejemplo esperamos que el 70% obtenga una nota más allá o el 70% cuál es ese nivel del oro hay que significarlo antes hay que significarlo antes el nivel del oro yo creo que eso hay otra característica de esto muy importante esto es interativo no es el cascate es interativo o sea tenemos que empezar con algo y después vamos a darnos cuenta si estamos bien si falla algo regresar corregir ampliar no hay no hay una manera así sistemática de hacerlo es más una de las dificultades que hay en este en esta parte es que mientras en los otros criterios uno encuentra autoestudios en internet y son bastante parecidos bastante en esta parte hay mucha variedad algunos utilizan esas tablitas otros lo describen unos utilizan imitador de desempeño otros no lo emplean van de frente a evaluar el resultado del estudiante así que yo no les estoy dando digamos la este la forma oficial mundial de esto sino mi interpretación que pienso que es la que recoge los criterios más usuales pero muchos no utilizan todavía imitadores a pasar de que eso ya se planteó hace más de 15 años atrás una pregunta una componente de esta lista podría ser un reporte central o manual en nivel de empleabilidad de los empresarios de los empresarios yo lo que quisiera es que me permitan avanzar un poquito y cuando ya un poquito veamos el panorama revisemos porque hay de repente una respuesta a esa pregunta más adelante también nos piden un resumen de los resultados es decir hay algunos programas que tienen una hoja específica para un resultado y en esa hoja ponen los indicadores de repente de los últimos seis semestres como estos valores han ido cambiando para ver si se mantienen crecen o sea hay un nivel de creatividad bastante grande entonces uno tiene un reporte a veces con herramientas gráficas inclusive algunos utilizan hojas Excel estas hojas dinámicas y otros inclusive utilizan estas herramientas de inteligencia de negocios donde la información la han puesto en una base de datos y utilizan estos visores de tipo business intelligence para ver esa información entonces ahí van a encontrar gran variedad yo lo que les planteo es vamos a licenciar ya después cuando estén más adelante pues ya le agregarán eso pero en este momento centrémonos en lo básico y fíjense también nos preguntan cómo se almacena esta información este es uno de los grandes problemas que tenemos porque estamos acostumbrados a que nos entreguen en papel y en papel es difícil por eso mencionaba ayer tienen el moodle perfecto de repente un proyectito piloto dos o tres profesores este ciclo van a tener un trabajo y van a hacer que los alumnos entreguen ahí van a aprender a calificar sin imprimir y la ventaja es que al final vamos a ver si sistemas logra hacer un un este un bajar eso a un archivo y luego si podemos salir del archivo hay cada sorpresa en ese negocio que mejor este andar con pilotos y no lanzarnos si porque a veces no es compatible con tal herramienta detallitos molestosos una pregunta antes de conmigo en respecto al nivel de logro cada programa quiere plantearse un nivel como si no puede plantearse el satisfactorio el proceso si no ha logrado puede plantearse como programa o quiere que sea el de toda la universidad lo que pasa es que aquí el término que surge es medición entonces para medir yo tengo que definir cuál es mi valor digamos de aceptación cuando yo califico algunas universidades dicen 11 otras dicen 10 otras dicen 13 entonces ese valor tiene que ser explícito en algunos casos es muy frecuente que se diga no se planteen por ejemplo 11 a estas universidades se dicen en este tema en este la calificación de el 70% debe sacar 14 más del 70% debe sacar más de 14 puede ser un típico nivel de coste pero eso lo definimos y como siempre al empezar uno por si acaso se pone más 60% que tenga 12 mi pregunta es cada programa se puede plantear desde el nivel de los perdón un detalle adicional mayormente estas mediciones no se centran en los primeros ciclos sino invitar la carrera y hacer finales donde se concentra entonces tenemos la ventaja de que los alumnitos más avanzados no están tan tan complicados como los primeros siglos además ya son cursos de la carrera y podemos ponernos unos indicadores yo no le podría hacer un curso de matemática del primer siglo que el 70% tenga más de la clase bueno como decía ayer el alumno todavía no sabe si quiere ser primeramente al último o bombero o pilotos ese señor pero ya cuando está en sexto ciclo ese chico está en la carrera está bien mentira y los cursos de los siglos ahí si yo puedo poner niveles que en los primeros siglos no pero no tenemos emocionales en los resultados documentados sí que sea el 100% porque yo he visto un modelo de AVE que pide la celota mayor media y la menor y eso se documenta en un portafolio ¿no? y también los trabajos las guías pero no sería el portafolio sería un repositor un archivo sí un archivo ¿de acuerdo? entonces ahora ¿cuál significa el 100% se decide si está bien el alto medio menor? miren el día el día de hoy las las tecnologías nos ofrecen cosas fantásticas pero sabemos que no podemos utilizarlas en su potencial ¿no? entonces el día de hoy es muy frecuente que esas esa muestra de la nota más alta una nota promedio sea suficiente evidencia para que un evaluador un externo mire por ejemplo un examen y determine si efectivamente ese examen es una buena evaluación de lo que se está planteando entonces se dará cuenta pues primero si el examen fue una papaya o si fue un decante razonable y segundo si la calificación es compartido más o menos en criterio que eso debe ser un 18 ¿no? eso no puede ser un 18 para mí eso debe ser un 18 ¿no? entonces esas tres ejemplares es normalmente suficiente lo que puede ser es que mirando con un poco de más que optimismo con un poco de ambición uno de los desafíos del siglo XXI es la educación personalizada y para esa educación personalizada tenemos que tener portafolios y una evaluación positiva entonces yo lo que quiero es decirles a futuro estoy seguro que nuestras evaluaciones son las de un computador y será muy natural que se almacena es como decir que antes me sorprendía que mandas una foto a alguien en Estados Unidos no nos cabíamos de espalda ¿no? 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 mi papá hablaba en Estados Unidos con mi hermana por y estaba con esto ¿no? ya chau ahora estamos almorzando y mi cuñada saca su celular para que salvemos a su hijita que está en Londres ¿sí? ¿no? ¿no? se sorprendió entonces yo les digo a futuro usaremos portafolios y podemos preguntar por los alumnos que piensan su apellido en la caja dame el acceso al portafolio para ver por resultados su desempeño pero ahora pero ahora poniéndonos pies en la tierra esos tres ejemplares es suficiente un ejemplo de ¿son varios docentes de una asignatura que vamos a tomar su examen o de hacer un examen anogéneo? normalmente no existe eso que cada uno toma su examen no es una buena preocupación normalmente ¿sí? 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 como práctica me parece que no es buena práctica que cada profesor tenga un examen ¿no? no es una herramienta de medición en el caso pero lo que no quisiera es que nos traguemos en cosas particulares porque tratamos ahorita de ver este leccionario fíjense acá tienen ustedes de un autoestudio real de la San José State University ahí está la lección web si me quieren acceder fíjense cómo han puesto una de esas tablitas una de las tablitas más importantes nos habíamos quedado en el capítulo anterior que habíamos definido los resultados del estudiante sin indicadores y me decimos que no, no, no pero al pasar al cintero 4 ahí comenzamos a descomponer con más detalle ¿cómo hacen ellos? dicen el resultado A que es habilidad para usar matemáticas ciencias ingeniería etc lo voy a descomponer y fíjense lo que hacen mira este resultado en realidad tiene cosas distintas porque me habla de matemáticas me habla de física me habla de ingeniería entonces yo creo que mejor agarro el resultado y lo descompongo en 4 resultados no hay ningún problema porque si no tendría que pensar en medir simultáneamente varias cosas entonces ellos dividiendo el problema lo simplifican entonces ahora pasan y dicen para este resultado o subresultado los indicadores de performance que a mi se me ocurre son creo que 3 son suficientes por ejemplo un indicador que muestre que puede aplicar cálculo le voy a dar un problema de cálculo y que lo resuelva ¿se dan cuenta? es exámenes no son trabajos son exámenes el otro es un problema que es un problema con la derivada de posiciones diferenciales derivadas y uso de posiciones diferenciales y otro de acera lineal ¿lo está? ¿se puede medir eso? si se puede medir ¿me pueden servir indicadores de ese resultado de estudiantes? perfectamente si hacemos las cosas como orden resultan manejables resultan consentidos son cuatro aspectos evaluados ¿cierto? ¿cómo? son cuatro aspectos evaluados según ese diseño ah según ellos ¿es un peso por ser igual o es independiente? no hay no hay peso solamente es el logro si va de 020 eso es indistinto o sea por ejemplo la aplicación es de cantar tantos resolución de un problema ahí hay un tema que es la parte de análisis de la información porque esto va acompañado de un proceso si vamos con calma se va a entender todo si queremos hacer todo a la vez no podemos ahora solamente concentrémoslo en este paso que el resultado del estudiante que no se puede medir hemos dicho eso el resultado del estudiante es abstracto es como el objetivo es como una emisión son muy abstractos son muy sintéticos entonces tengo que hacer una descomposición de cositas que si se puedan medir ese es el concepto acá mientras el resultado a no lo puedo medir lo que es muy abstracto muy complejo lo descompongo en indicadores que en principio los puedo observar y los puedo medir ¿qué ejemplos me gustaría desigualdarte por ejemplo con la idea que nosotros les soy sincero esto tiene muchos años y yo no veo que sea popularizado muchos programas lo utilizan pero no todos por eso les dije no es que esto lo usen todos pero mi recomendación para que puedan hacer un trabajo así ordenado es que hagan eso definan indicadores y los indicadores asócienlo con sus exámenes trabajos en el resultado de fíjense que esta universidad de San José no descompone el resultado en sus resultados ¿no? se queda ahí y directamente proponen sus indicadores de desempeño vosotros conocí este ejemplo bien ilustrativo si a juicio mío es muy complicado lo dejo y si no directamente ellos han propuesto seis indicadores de desempeño relacionados con el trabajo en equipo no no es una rúbrica no tiene el concepto si no es una rúbrica no es un indicador de desempeño no sé es como el resultado del ¿qué es el resultado de suerte? es el resultado de suerte es una definición lo que dice ahí es vamos el indicador va a ser que acepta gustosamente reconciliar para trabajar y conseguir que sea espíritu de excelencia eso es el indicador no digo que sea exacto perfecto lo que digo es ellos han propuesto eso yo quería hacer una pregunta de la metodología tenemos 500 alumnos en el web se dictan 40 perdón ¿saben qué? yo quisiera terminar redondear porque tengamos o sea enfoquémonos en entender el concepto majo y después tenemos el tiempo para discutir si me permitan puntualizar esto no me voy a los detalles es un punto muy directo si yo voy a evaluar voy a medir puedo sacar una muestra son todos aún solo alumno lo tomo y ese cumple todos los requisitos el líder trabaja en grupo habla bien escribe bien ¿es el resultado? ¿cómo lo preciso en esta medicina? yo en este momento no me quiero preocupar de eso porque justamente eso es lo que provoca esa confusión y si voy a hacer una rueda oigan tenemos que hacer metodología si estoy construyendo el primer piso no me preocupo voy a quedar en la azotea o sea tengo que seguramente eso es la forma por eso les ruego centrémonos en entender eso y darnos cuenta que es totalmente manejable que seguramente nos equivocaremos al principio seguramente hemos pensado que es muy fácil medir la simpatía y después no sea difícil encontrar el instrumento para medirlo regresaremos borraremos y se lo puseremos por eso digo esto es iterativo y exactamente buscaré en internet algunos autos estudios que tengan me den una pista de qué es eso yo lo he hecho y le digo con sinceridad que todavía hay mucha diversidad como y casi en este caso AVE no dice exactamente qué hacer dice hagan esto hay mucha variedad por eso es una alternativa que me parece manejable pero les ruego que terminemos y ahí las dudas que nos surjan nos podemos hacer observen que en el siguiente resultado nuevamente descomponen porque esa es comunicación pero son bien distintas la comunicación escrita de la comunicación oral entonces para cada una define sus indicadores este es un paso que se diría a la actividad 4 es decir si yo tengo esa lista de todos los trabajos y defino que hemos trabajos bien interesantes bien ilustrativos y ojo inclusive determino los entregables de ese trabajo porque ahí puede ser que haya un informe inicial un diseño acá y una presentación entonces hay tres entregables que pueden aportar evidencias entonces lo que ustedes deberían hacer cuando ya alguien va a identificar eso es preguntarse ok en el de repente en el primer año pero en el segundo ciclo hemos empezado a hacer el proyecto del primer año y ahí hay unos entregables entonces esos entregables del ciclo 2 me están aportando algún resultado específicamente pueden ser evidencia de un indicador de ese resultado ese es el trabajo como digo es es terapia porque ¿se acuerdan? en el A el hijo o en el D puso seis indicadores entonces ahora tengo que ir a ver lo que están haciendo los alumnos y preguntarme ¿dónde encuentro un examen una pregunta un trabajo que puede hacer me puede servir para medir ese indicador según según el candidato de el así habría que definir las asignaturas donde así evaluar el resultado por ejemplo en la realidad es matemático un curso específicamente especialmente del séptimo ciclo hacia adelante ¿no? y que se desagone ese resultado y se debe evaluar las asignaturas vuelvo a repetir hay varias formas de hacerlo lo que yo estoy presentando es la que a mi me parece que tiene un cierto orden y que puede aprovechar de los trabajos yo no me puedo poner a evaluar de la universidad esta el otro son formas de hacer hay la realidad yo les presento uno y les estoy diciendo no es la forma es una forma y le ruego que les preste la impresión si ustedes dicen que cambian en lugar de eso ponen en lugar de entregable o sea emplean curso pero el curso lo tienen que aterrizar no es que el curso sirve a sino es un examen de curso es un trabajo entonces no está mal eso lo que yo he hecho es que del curso me he ido al trabajo y del trabajo al entregable y después hago la asociación lo que hace es decir no tú tienes un curso que tu olfato te dice que pueda aportar a esa competencia entonces identifica y ya después te preocupas específicamente son son órdenes ¿no? este es de otro estudio algo que me gustó mucho porque las ideas esenciales están puestas a lado los objetivos educacionales y este es uno de nuestros estudios de hace unos 6 años en ese entonces AVE pedía que se evaluara los objetivos educacionales o sea cuando el alumno estaba trabajando ya comenté que había que hacer correos y no funcionó así que ahora ya no tenemos que hacerlo ¿cuáles eran las herramientas? básicamente encuestas ahora en la universidad dentro de la universidad vamos a resolver los resultados del estudiante y hemos dicho no hay ninguna contradicción hemos dicho que estos específicos no son medibles que tenemos que descomponerlos en indicadores de desempeño y ahí las herramientas con las que estamos viendo y para medir estos indicadores medición de criterio de performance desarrollado para cada outcome de RAM bueno lean esto seleccione cursos fuertemente que contribuyen a cada outcome haga un programa para medir cada criterio de performance desarrolle rubrica desarrolle rubrica recién acá cuando ya tengamos todo esto definido evalúe el trabajo de los estudiantes coleccione muestras del trabajo de los estudiantes y evalúe esos resultados evalúe si la cosa está marchando entonces en una gráfica las cosas que venían diciendo se simplifican esta columna sería el asesmen ¿ah? esta columna sería el asesmen ¿perdó? esta columna sería el asesmen el proceso de en realidad el asesmen es todo o sea defino qué quiero medir defino indicadores defino instrumentos y luego recolecto todo y analizo la es todo por eso hacer el medio simple que es un examen ¿no? todo este proceso es lo que se llama el asesmen y está justamente coleccionando muestras para cuando llegue a la política los evaluadores y quieran ver muestras del asesmen por eso me gustó mucho este gráfico porque hicieron un esfuerzo de síntesis de los procesos más importantes ¿sí? ahora una cosa ¿qué significa esto? si me han dicho que no se en principio no se pueden medir tengo que eso ponerlo en medio uno de los instrumentos más interesantes más importantes es la entrevista del fin de ciclo o del fin de carrera cuando se gradúa y se les pregunta ¿cómo te fue? ¿ahas a la universidad? esa cosa entonces ahí no se le va a preguntar por cada uno de los indicadores de desempeño se le pregunta oye ¿te sientes que manejas matemáticas ciencias el A ¿cómo te sientes en el A? bien ¿cómo te sientes en tu formación ética? bien entonces no es posible preguntarle por cada uno imagínense pues 10 por 6 como 60 no ahí se hace una encuesta directamente de los resultados ¿no? entonces aquí aquí claramente lo dicen herramientas indirectas no hay trabajos no hay cosas concretas son opiniones que recogemos a través de encuestas a este medio ¿y el valido? ¿se vale? también mido pero pero ojo que no estoy mirando simplemente estoy validando la opinión de los estudiantes es mejor todavía porque como el último día lo hice y como se iban ahí dijeron la verdad sin miedo y en serio es ese examen sin miedo dijeron ¿cómo es fácil información y en conducta de las orientaciones profesores ya tienen miedo a nada y ahí no se puede entrar pues al detalle de ¿sabes resolver problemas de álgebra lineal? ¿no? principalmente la A ¿cómo sientes que te han preparado en la A? en la B en la C nada más entonces ahí tienen estos testículos senior exit survey también a los profesores ¿cómo sienten los profesores que los dos están siendo preparados en general en eso por ejemplo su conducta ética ¿no? ¿segurta el proceso de desesperación de desesperación entonces repito este es bien ilustrativo porque sintetiza estos conceptos finalmente esta podría ser la tablita que nos estaban pidiendo y una de las tablitas más interesantes de este de este criterio 4 de medición como digo esta es la cueva de los ladrones es decir nos pide nos pide que hagamos una tabla donde digamos mira yo ya definí por eso digo tiene que ser por paso es iterativo ¿no? pero cada paso tranquilo nos enfocamos con re un soltero ¿no? ponen sus indicadores acá los que sacaron en el tablo anterior y ahora se desculpa de este indicador como lo mío y acá surge el concepto de tipo de instrumento si es directo o indirecto un instrumento es directo cuando yo se lo puedo presentar a un tercero y él puede dar una opinión un alumno de arquitectura que ha hecho una maqueta yo como profesor le pongo una nota pero esa es mi nota es mi opinión el evaluador no quiere saber la nota quiere ver la maqueta entonces cuando yo tengo la maqueta y se la presento entonces ese es un instrumento directo porque un tercero puede hacer su juicio sobre ese desempeño del alumno ¿ok? entonces cuando hablamos de los trabajos de los alumnos los informes el sobre todas esas cosas es una rica fuente de evidencias directas por eso que les les pido que presten atención a ese ejercicio de hacer los trabajitos porque no tienen que inventar más cosas lo peor sería crear más cosas y que los alumnos sigan así con los necesitos trabajos nosotros 15 más ¿no? de repente hay un pico el 80% de lo que necesito entonces acá el trabajo del curso esto me sirve para este indicador y eso es una valoración difícil y pongo este tipo porque usualmente lo que se busca es que tenga al menos un instrumento directo y de ser posible un indirecto las dos cosas ahora si hay dos directos no hay ningún problema mientras que no se no se se exagere que se tome no se tome en cuenta el tiempo el costo ¿no? no hay una regla fija pero al menos uno directo y uno indirecto el directo usualmente es la encuesta de opinión al finalizar el curso les pregunté a los alumnos si se habían se sentido preparados en el tema de diciembre eso es indirecto el directo es el trabajo de diciembre entonces como digo cuando lo hacemos con calma se entienden los conceptos de trabajo el tema es que cuando es el estándar no hay actualidad de nada y uno comienza a tratar de averiguar entonces ojo acá viene una noticia que me hace frecuentemente en el caso de estas evidencias directas trabajos es ahí donde se requiere una rúbrica pero no una rúbrica tanto por evaluar como hacer el énfasis en poner no se requiere la rúbrica para que el alumno sepa qué es lo que se espera qué quiere que calcule bien esto que diseñe esto que haga un buen plano qué es lo que en este caso el alumno que es más pensado en eso no tanto en una herramienta más larga sino qué es lo que están esperando de esta rúbrica pensamos en esos términos entonces obviamente en una encuesta no tiene sentido una rúbrica si yo hago una pregunta para determinar su capacidad de aplicar matemáticas en la acción de un programa de ingeniería tampoco tiene sentido una rúbrica o lo resolvió o no lo resolvió no tiene sentido si 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 normalmente no necesita rúbrica cosa distinta es una lista de calificación pero eso está cuando yo le pongo los puntajes a las preguntas ¿no? ¿está en tres puntos o en un punto? ¿y el examen siempre considera dentro de un indicado? perdón en todo caso no hay ninguna razón ni impedimento que ustedes usen rúbricas en otro contexto ese no es un tema de acreditación la acreditación, lo único que se preocupa es que el alumno esté bien informado de qué resultado se espera de él pero los exámenes normalmente no necesitan rúbricas si quieren poner la rúbrica no hay problema lo único que en estas evidencias directas si se prácticamente ya es una práctica que se plantea pero repito para que el alumno sepa qué es lo que se espera de él qué quiere, que diseñe, que aplique esto entonces esta es la tabla y aquí hemos ya llegado a cubrir, fíjense el elemento central de este criterio 4 que como le dije es la parte la andote del iceberg pero que si la vamos manejando por partes es manejable es es entender e insisto que no esperemos pues a la primera tengamos todos los indicadores perfectos todos los instrumentos perfectos todas las rúbricas perfectas porque es un proceso intelectual no hay otra forma entonces no hay una estándar de cómo se definen los resultados que hay de cada puede definir la definición de resultados siempre ya viene dado porque si viene de la A a la L más los que quieran agregar definición la medición ya es un negocio de cada por eso se para definición y medición y la medición está concentrada ahí profesor me es bien importante saber dónde está dónde hay que ponerle más atención en el otro tranquilo claro no hay problema pero aquí es donde hay que trabajar esto no es para un fin de semana profesor más allá de generar indicadores de medición que es lo que acabamos de ver la esencia del criterio 4 es la mejora continua es decir que a partir de estos indicadores proponer un proceso mejor es la idea de este criterio igual que en el 2 en que nos dicen defineme los objetivos educacionales pero a veces no leemos que también defineme el proceso igual pasa acá en el 4 la parte A esta es la A es la que me piden diseña un sistema de medición de los resultados y luego viene ya la parte que me dice diseñame un sistema de mejora continua que use tu sistema de medición entonces repito si vamos enfocando el problema por partes es manejable es manejable es entendible por eso dije he cambiado el enfoque para seguir los criterios y poner ejemplos concretos de como se van por eso algo complemento esta generación de indicadores se viene a ser documentada de tal forma que luego sirva como evidencia en una revisión bueno eso es lo que pide no es adopción el número 5 hace un momento decía documentado como los resultados están documentados y mantenidos entonces ahí nos comenzamos a llenar de trabajos informes maquetas y por eso la tecnología nos ayuda los portafolios electrónicos lo que pasa es que un proyecto de portafolio electrónico como una iniciativa brillante tiene muchas probabilidades de tener dificultades de sostenimiento un proyecto de portafolio que surge como consecuencia de que ya tenemos definidos indicadores evidencias que quiero almacenar y fíjense físicamente hay una gran diferencia si voy a almacenar 3 trabajos y si voy a almacenar 40 trabajos electrónicamente no físicamente si o guardo 3 o guardo 40 son metros de estando electrónicamente guardo 3 o guardo 40 es igual por eso es que no he entrado al tema de cómo impactar la tecnología pero va en ese sentido primero ordenemos las cosas y después comencemos a ver cómo la vamos sistematizando cómo aprovechamos el mundo y justamente en S4 el B habla de la mejor mejora continua pero para hacer mejora continua y ese es el otro típico problema que tenemos cuando nos iniciamos no leemos todo esto todo este marco y ponemos una lista de las mejoras que hemos hecho hemos comprado computadoras hemos hecho esto pero resulta que las computadoras las compramos con indicadores o sin indicadores había que cambiar el parque de computadoras y esa era una decisión que ya se tomó lo que nos pide acá es que empleemos la información para detectar problemas y mejor entonces observen que esto completar las mejoras toma años medir diseñar mis indicadores adecuar mis cursos comenzar a tener ya los trabajos en bueno medirlo reunirnos detectar los problemas hacer un plan mejorarlo medir para ver que la mejora realmente ha tenido resultados los currículum no se cambia todos los fines de marco entonces este ciclo para que se demuestre que está funcionando y con resultados que se han vuelto a medir mínimo menos 3 años mínimo menos 3 años pero felizmente hay criterio en que para una primera habitación lo que les piden es muéstrame que tienes el sistema funcionando todavía no está hecho las mejoras todavía no se ve el impacto de esas mejoras también tranquilo pero cuando venga dentro de 6 años ahí sí muy perdón si no me muestran que tus mejoras se fundamentan en esto lo que va a pasar es que el sistema no sirve pues el sistema no me ayuda a mejorar o sea algo malo está pasando pero profesor a partir de la situación actual en donde ya existen procesos si bien no bien documentados ya tenemos procesos por ejemplo ya somos sílogos un mejor podría ser que el formato del sílogo sea el estándar digamos eso tiene que ver con el resultado evidentemente evidentemente tengo que tener buenos sílogos pero no puedo tener buenos sílogos y el alumno no aprendió ese es el cambio conceptual importante tengo que seguir teniendo laboratorios salones baños en todo eso pero ahora ya no se mide si tienen baños o si tienen esto o lo otro ahora lo que se mide es si el alumno ha aprendido lo que hemos dicho que debe aprender entonces en ese sentido antes sí en el modelo anterior te preguntaban a ver tu sistema para hacer sílogos y cuántos sílogos haces y cuántas páginas tienen los sílogos y qué tamaño de letrita tienen los sílogos obviamente estoy exagerando pero era ese tipo de análisis de tallado pink hunter pero ahora ya no nos importa se supone que ahora si en la entrevista con los alumnos se quejan que no tienen los sílogos a la parte de infraestructura o administrativo el número 7 creo está fallando decía esto en el buen sentido de que el tener que mostrar en una revisión esta parte de mejora continua lo tenemos que mostrar ya no es pedale realmente o todavía no tenemos por qué mostrar no tenemos resultados yo creo que ya podemos tener algunos resultados eso lo tienen que terminar sí sí doctor mi pregunta era en el mismo sentido esto es una historia para construir entiendo que está usted dando pautas para diseñar y desarrollar de alguna manera que se diseñe un simplemente entiendo que en una primera evaluación nuestra línea va a ser prácticamente cero porque en este momento los procesos se han dado no hemos tenido la sabiduría de empaquetarlos documentarlos registrarlos para poder traer esa información y poder dar algunos valores aquí de repente si estamos viendo la producción es una idea donde necesito que los datos están un poco en el pasado acá te deciden describir cómo usar los datos serán usados sistemas de construcción creo que es la primera tarea que tenemos que hacer ahora luego en seis meses demostrar que hemos utilizado esos instrumentos y que están dando buenos resultados cada programa determina el momento en que sienten que están cumpliendo los criterios eso ya es potestad yo sí he notado que hay programas que se apresuran son un poco prematuros en su presentación alguna vez he tenido el disgusto decirle concuerdo yo era jefe de equipo concuerdo con la opinión de los evaluadores y estoy seguro que dentro de un año no estoy absolutamente seguro que aprobarán porque si estarían en una mejor posición pero han querido sacar rápidamente esto y algunas cosas hacían la carrera porque tenían una experiencia de que se hicieron con ISO 9000 pensaban que como tenía ISO 9000 entonces pero esto no es ISO 9000 entonces tienen criterios muy particulares y no tenían esa evidencia entonces ya esa es una evaluación interna si ustedes consideran que tienen las el sistema y ya es evidencia porque yo creo que se está pidiendo esa evidencia la cultura de evidencia si no la tengo ahora bueno pues tomemos un tiempo para acumular y el C información adicional ya lo he comentado no es otra información sino copia de los instrumentos que deberán estar disponibles para la revisión cuando se hace la visita lo único que se recibe son los autoestudios que usted ya maneja y todas esas evidencias que hemos hablado o esas muestras de evidencias y los libros de los cursos y muestras de los exámenes todo está en un salón al cual tiene acceso a los elaborados si queremos determinar que tan bueno es el nivel del curso de matemáticas o química o lo que sea pues vamos a buscar los sílabos bueno el sílabo lo tenemos pero las muestras de los exámenes los libros que están usando para ver si el curso pues tiene el nivel adecuado que se pide y si se habla de competencias lo mismo si me dicen que tal trabajo tal diseño tal informe apoyan el desarrollo del resultado C entonces hay universidades que es lo tradicional ponen estas evidencias en función de los cursos este curso aporta esto hay otras universidades que lo ponen directamente en función de los resultados el resultado A te presento esta evidencia que es un curso acá esta evidencia que es otro curso acá entonces uno puede ver cómo se va desarrollando esa evidencia o uno lo presenta por cursos o lo presenta por evidencia es la misma información el orden y les había comentado como una universidad tiene una página web donde le da información herramientas que apoyan a los profesores en desarrollar todos estos conceptos no maneja exactamente el mismo lenguaje o sea en usted que en su pirámide hay la misión de la universidad la misión del programa y la facultad bueno de la facultad luego la misión del programa y no le llama objetivos educacionales sino metas del programa al margen de eso el concepto básicamente es similar y aquí es donde ya comenzamos eso vendría a ser equivalente a nuestros indicadores de desempeño ¿por qué? porque tienen resultados directos que podemos medir yo no lo voy a tocar pero es evidente que a nivel del curso los cursos deben tener sus propios objetivos y sus propios resultados pero yo les pido por favor que en esta etapa solamente se concentren en lo que hemos llegado la norma no pide que a nivel del curso se muestre el resultado son ciertos resultados que nosotros vamos a seleccionar para demostrar el cumplimiento de los resultados pero todo curso tiene objetivos o mejor aún debería tener resultados ¿ok? es más el día de hoy la unidad de aprendizaje debía tener claramente definido un objetivo o si ya somos muy puristas un outcome que debe producir que de repente no es un proyecto pero la unidad de aprendizaje tiene su examen y ese examen mire la unidad de aprendizaje de repente puede que sí o puede que no me sirva para resultados pero definitivamente me sirve para la unidad pero repito por favor nuestro trabajo en este momento es llegar hasta indicadores de los resultados que es lo que piden no se mienten en los recursos pero estoy seguro que si hacemos esto bien después nos va a aplicar las ganas de estructurar mejor nuestros cursos que se aline etcétera punto B del primero 4 el de mejora continua así como por una parte hay datos información que es el A ese iceberg de definición en el B es procesos con dos cosas distintas acá yo lo que tengo es que explicar que ya tengo ya definí mis objetivos ya definí mis indicadores de desempeño realmente acá hay el problema de que los términos no son no son están no son uniformes pero yo siento que estos son mis indicadores porque acá se ha definido el método de medición va a ser un trabajo va a ser un examen y el criterio de evaluación ¿qué cosa es el criterio de evaluación? o como criterio más genérico la rúbrica y que tiene un indicador de cumplimiento pero yo lo interpretaría como la rúbrica con que evalúo si es que es table ¿no? y luego esto es algo que olvidamos muchas veces tomamos los datos y directamente sacamos la conclusión de que está mal hay que mejorar y lo que nos pide la norma es que tengamos calma porque si realmente hemos hecho un trabajo minucioso vamos a tener mucha información mucha información y no debemos saltar a conclusiones de los primeros datos que sacamos entonces el análisis implica a veces lo hace otra persona de repente lo hace una secretaria pregunta la información la procesa en caso de una encuesta por ejemplo típico tengo 60 encuestas alguien tiene que procesar y convertirlo en un de eso se trata que tiene que ver estar definido quien procesa la información ahí está la información entonces cuando el sistema realmente tiene toda esa riqueza de información tenemos que definir quien lo va a procesar y no es que ah mira calientito el dato y inmediatamente salimos como los bomberos a pagar el incendio no se acumula la información y cada cuánto tiempo se reúne quiénes quiénes son los que van a analizar la información porque lo que típicamente ocurre es que hay cuatro síntomas pero una sola pausa entonces no hizo hizo 9000 no pongamos esfuerzos en apagar los síntomas y dejar el origen del problema intacto tenemos con calma toda la información y terminemos dónde está la pausa y trabajemos sobre esa pausa no sobre los síntomas como ven somos estos de talidad porque muchas veces enseñamos a los alumnos para hacer las empresas ahora nos piden que lo hagamos acá en casa y de este análisis de un comité de una responsable surge un plan escrito de mejoras ahí dice que se va a comprar la computadora pero el plan de compras hace que lo tengamos para agosto se va a cambiar el plan de estudios se necesita un nuevo curso pero eso se va a proponer en agosto para que se apruebe en septiembre y se implemente el próximo año entonces ahí es donde el sistema de calidad ya no depende de personas se fue el director se fue el decano se fue el profesor se reemplaza el mismo comité pero está en plan de acción definitiva y finalmente las mejoras en sí y eso a su vez debe volver a ser evaluado pero repito toma tiempo y en algunos casos pueden afectar a los propios resultados del estudiante porque hemos sido muy entusiastas y que este resultado se mide con 8 indicadores y el resultado es que nos cuesta mucho conseguir esos 8 indicadores hay que cambiar simplificar esos indicadores entonces como toda obra humana estas cosas son un buen ejemplo de que son perfectibles así que la recomendación es empezar con calma con tranquilidad cada paso con la convicción de que a la primera no va a salir perfecto pero que vamos a aprender mucho de empezar a hacerlo y nos van a surgir de muchas ideas de cómo mejorar cómo cambiar cómo cambiar un curso etcétera es un excelente ejercicio si lo tomamos así listo como ven a pesar de que la palabra rúmica estuvo muy presente me parece que no es relevante porque es al final ya para un trabajo en particular que hay que hacer pero que en este momento hay que escuchar por hacer a un nivel más más supremo y se inicia el debate ¿podría indicarnos qué tan humano es tratar de copiar otro ejemplo porque es lo que muchos dicen si eso ya se ha hecho pues copiamos igual al encuentro tan fácil lo que comienza es copiar y después mejorar así que en ese sentido no me escandalizo lo único que le diría algo así como el tema de globalización y localización o sea hay algunas cosas que lo están haciendo en full view y de repente las puedo usar solamente que lo adepúo o lo aclimato a mis circunstancias y definitivamente lo que necesitamos son ejemplos por eso que le puse algunos ejemplos para que ustedes vean como referencia pero no hay ningún problema que ustedes pongan por internet pero desde ya les he advertido no esperen encontrar un estudio que sea igualito a lo que les he mostrado algunos tendrán indicadores pero no tendrán otra cosa otros tendrán otra cosa pero no pero van de frente a evaluar ¿cuál es el válido? miren esos dos o tres diferentes han sido acreditados en el caso de usar un examen como un instrumento de evaluación super normal o mal refutida es un tipo de que se rindica normalmente normalmente los exámenes no por ejemplo si el examen fuera un caso entonces ahí sí me parece que una rúbrica es válida para identificar cómo tratar ese caso un caso de voz pero si es fíjense todos conocemos el tema de la personomía de los ¿no? los conocimientos conoce comprende aplica analiza si se evalúa crea entonces cuando yo hablo de examen estoy evaluando normalmente si opciones múltiples típicamente estoy evaluando si conoce ¿sabes eso? conoce si le pido que me explique tal cosa comprende relación pero si ya le planteo un problema un trabajo ya es aplicarse entonces cuando uno usa exámenes está evaluando los niveles más básicos de ese costo suficiente entonces desde ese punto de vista ¿cuál es la necesidad de explicar? voy a poner caso extremo ¿no? un examen de opciones múltiples obviamente un caso extremo como ese está claro que la rúbica no ahora ¿cuántos puntos? por buena por mala obviamente sí pero eso no va a ser una rúbica el que comprende está posiblemente en el juicio también en ese sentido no creo que no necesite mucha indicación para dar un examen de sí cuando ya llegamos al de aplica posiblemente ya hay necesidad porque justamente una aplicación es un poco más abierta como le ponga un caso le ponga un problema ¿qué harías? lo que estás esperando que aplique los conocimientos que vea el aspecto económico enfatice seguridad no sé como es un tema real hay varias formas de explicar entonces ya cuando estamos hablando de ese nivel de aplica sobre todo de aplicaciones reales ahí sí la rúbica como orientación más que como la anticipación es esencial y en el examen repito que se puede dar se puede dar pero no le veo mucho mucho lo peor es que tengamos rúbicas de exámenes y no y eso no ha pasado yo veo un programa que tiene rúbricas pero tiene rúbricas de exámenes y la rúbrica de los proyectos de rápido sí 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 el contrario entonces que no nos distraiga ¿no? el hacer rúbricas de exámenes de hacer las rúbricas que realmente son importantes ese es mi juicio como repito disculpa de casa si me pongo un poco exuberante lo mismo con la investigación o sea a nivel de pregrado esa no es una persona yo he dictado un punto de investigación a nivel de pregrado pero con carácter el tipo reviendo esto justamente este tema de que el bachillerato va a requerir una crisis entonces tengo el problema no podemos cerrar los ojos es el problema que vamos a enfrentar supongo que el tema otro es un tema más repito si quieren hacer rúbricas por otra cosa la acreditación no les va a preguntar por rúbricas pero así les va a preguntar cómo definen ahora si no usan rúbricas de repente no hay problema pero tienen una definición bien clara del proyecto del problema le están diciendo al alumno con claridad lo que se espera de él qué cosas lo que quieren que el alumno produzca qué resultados esperan que quieren ir a la edad no tienen la forma rúbrica no hay problema no hay problema porque no está escrito si tiene que ser pero en buena hora si utilizamos una yo he visto rúbricas de resultados del de resultados del estudiante qué sentido tiende evaluar con rúbricas el resultado del estudiante de repente para esta universidad en su contexto de repente pero yo les he planteado una alternativa que me parece que tiene pasos claros y que ayuda a como dicen si divido el problema en cosas más claras entonces se puede enfocar cada uno en su momento y tengo más probabilidades de esto que si en un salió etapa me dicen mídeme el resultado de eso la A es típica o sea aplicación de matemática física de esto y el problema de ingeniería toda la vez a mí me gustó ese incentivo no, no, no te muestro el matemático y ahí te doy un examen muy bonito para uno para otro y ya está ¿no? en cambio nosotros tendrías que hacer un examen que evalúe simultáneamente y el alumno de repente no responde no porque estaba mal en matemáticas sino porque no se ve un concepto de física entonces ya se distorsionan los problemas pero como ven lo que yo estoy tratando de transmitirles es la confianza que esto si es posible pero que tenemos que tener un marco un poquito más amplio para primero confiar en las normas los estándares que no son criterios que se les ha ocurrido a gente aislada sino que son los mismos profesionales y cualitos que nosotros que han estado trabajando pero que no pueden mandar pues un manual de evaluación de 20 capítulos tienen que poner en varias paginitas de manera muy concreta pero cuando uno comienza a ver se da cuenta que hay soluciones y repito lo que les he mostrado el día de hoy no es la solución internacionalmente aceptada porque no hay ninguna no hay ninguna y se está complicando más con el tema de las competencias pero pienso yo de que sí siguen estas secuencias esas tablitas me parece porque yo lo he hecho yo he buscado en internet autoestudios y ya me pasó eso que no encontré o sea al principio al contrario me quitó la confianza porque ya no sabía cuál era cuál era el correcto pero después de tantos años ya me convencí no hay el correcto con tal de que se satisfaga el criterio lo único que pide la norma es que miramos los resultados eso es lo que y que veo los empleos y repito para mi juicio este 4 que se basa en el 2 y el 3 esa es la piedra filosófica si lo tienen resuelto eso no hay más lo han tomado si es tú y otros si se paran identifican que la medición está en el 4A y que el 2 y el 3 son chacal de a 20 en el 4A esa ha sido mi misión en la mañana de hoy ojalá haya sido un éxito gracias ¿alguien? una pregunta ¿una de las tablas presentó usted con el entregable entre los que es el instrumento de evaluación o la herramienta que se usaba? perdón ¿el entregable a qué se refiere con el instrumento de evaluación o a la herramienta usada para la evaluación? ¿acá? ¿las arriba? sí es el producto de los trabajos que están haciendo los alumnos puede ser un informe puede ser un software puede ser una simulación que se hizo en un no sé en MATLAB se hizo una simulación y se entregó un archivo ¿no? ¿y esta escala es la escala de Vique? ¿perdón? ¿la es la escala de Vique? ¿o qué me mencioné? ah, yo le puse no, esos son unos indicadores de desempeño porque resultado del estudiante 1 ¿y qué se descompone el resultado del estudiante? el indicador del desempeño le puse 5 se me ocurrió ok porque hacía papi y pese ¿cómo es un aspecto transversal? ¿pese que a veces después les tengan el mismo criterio de... ¿no? hay el concepto de 7 más menos 2 ¿no? ¿se lo conocen ustedes? es un estudio psicológico de hace muchos años es que es que los seres humanos podemos manejar prácticamente 4 o 100 no sé distinguir colores pero 9 colores ya comenzaron 9 sabores o 9 tipos de vino ya 3, 4 entonces dicen 7 más menos 2 hay unos que dicen no, yo no yo llevo a 5 más menos 2 pero en ese sentido poner 28 indicadores de desempeño no es ningún mérito hay que mandarlo a revisar cuando uno está subiendo directamente con otro nombre entonces pienso que entre 3 y 5 me parece es un número razonable pero ¿deciera usted? ah, una consulta es la de que como es un modelo que va a pasar para la ingeniería podemos trabajar de repente las escuelas con una definición de criterios por una ley ah, claro claro sí, sí, sí es más el tema de la matemática el A la matemática sí, sí, sí no, eso sí es absolutamente obviamente tener las mujeres que es la herramienta que es no, eso ayuda mucho porque de repente uno se estaba y a los alumnos le digo es bueno trabajar en equipo porque le ponía ese ejemplo ¿no? yo trabajo contigo ¿no? yo soy ingeniero y tú te trabas entonces yo veo y te digo ¿cuál es el problema? no, esto es excesivo ¿por qué? porque yo sé eso pero en 20 minutos yo estoy travesado porque no no puedo avanzar y tú vienes y me dicen no, es decir no, esto es así entonces el valor del equipo es que ese 5% que no sabemos sea diferente porque si los dos no sabemos justamente eso ahí sí estamos trabados pero cuando un equipo de una carrera se le ocurrió unos indicadores para esto ¿no? ya yo oye qué bonito y yo tengo uno para acá para este para este como acá hay tres que los podemos usar todos ¿para qué no hacer la pórmula? pero para metanología acá el cuarto y el quinto de ese sí yo los voy a poner para mi carrera todas esas cositas surgen pero como dicen conservando la calma desde a poquitos si se puede ¿bien? entonces ok a las tres a las que todavía tienen una de escuchar lo que yo quería aprovechar es agradecer a Luis en estos dos días que nos ha dado ayer creo que se han cargado muchos los porcentes en estos temas que hemos visto en el taller y esperamos que más tarde también participe ya en la parte operativa del trabajo quizás más allá también que nos siga visitando para que la gente nos ha aclarado muchas cosas muchas gracias 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 gracias muchas gracias muchas gracias